Bienvenido a Familia Nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un programa muy especial, porque nos acompaña uno de los canales con uno de los nombres más aterradores que he escuchado. Nos acompaña Ricardo del canal Herd Dunkelheit. Herd Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás hermano? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muy contento de estar aquí. Ya me hacía falta una platiquita y pues a ver qué sale. Muchas gracias. Excelente, excelente. De hecho, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Creo que se va a prestar para una plática muy sabrosa porque te cuento. Hubo un invitado que, perdóname, no fue un invitado. Cuando vino un invitado, me pusieron en los comentarios, tienes que revisar el material de Herd Dunkelheit. Y dije, no había escuchado de ese canal, honestamente. Me meto y dije, bueno, vamos a ver. Vi que tenías una cantidad de videos que era imposible decir, oye, déjame meter y revisar y por cuál. Eran demasiados. Entonces dije, a ver, vámonos por populares. O sea, ¿cuál es el video que más ha visto la gente? Y no recuerdo si es el que tenía más números o uno que me llamó la atención, pero vi uno con referencia a payasos. Qué brutalidad. La historia, tu narración, lo que me ibas contando fue una locura. O sea, literalmente me estabas generando imagen tras imagen, tras imagen en mi cabeza. Y recuerdo que después de haber escuchado parte de ese episodio, me fui a grabar, me fui intranquilo, me fui incómodo y dije qué buen canal y qué buena narrativa. O sea, hacer eso no es tan sencillo. Entonces, para la gente que nos está escuchando, que no ha visto el material de Ricardo en Herdongelhide, les vamos a dejar aquí el link. Tienen que ir a revisarlo. Son historias muy buenas que te meten, te sumergen. Entonces, Ricardo, muy agradecido porque hayas aceptado esto. Quiero iniciar haciéndote una pregunta. Tú que narras historias de terror, ¿recuerdas cuál fue tu primera historia que escuchaste, la primera historia de terror que llegaste a escuchar en tu vida? Mira, yo recuerdo, bueno, de las primeras historias de terror, literal, las primeras se remontan hace muchísimos, muchísimos años cuando yo era pequeño. Y que lleva de la mano para explicar por qué me creé el canal. Bueno, esa es una de las cosas que yo pienso. No estoy seguro, es una teoría mía. Cuando yo era muy, muy pequeño, mi familia tenía un local donde ellos siempre se han dedicado a la encuadernación. Entonces, ahí había un local donde una de las trabajadoras, me acuerdo que se llama Elvira, ella me contaba historias de terror todos los días. Era cosa de que literalmente yo iba con ella y le decía, cuéntame una historia de terror. Y me contaba siempre algo diferente. Siempre, 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 no sé si se las inventaba en el momento, no sé si se las sabía ya de cajón, no sé, pero siempre, siempre era una historia distinta. Y me encantaba, yo tengo fresquísima la memoria de, había una mesa muy, muy grande ahí en el taller y yo me acostaba ahí y esta Elvira me contaba la historia mientras yo estaba acostado y me imaginaba todo. Entonces, son muy buenos recuerdos. Yo creo que esas fueron las primeras historias de terror que comencé a escuchar y el hecho de que me gustaran tanto, yo supongo que es por eso que, pues, siempre me gustó el terror. Yo a eso lo atribuyo. Ok. Después, el siguiente recuerdo que tengo con cuestiones de terror son las famosísimas creepypastas de aquellos 2010, 2011, por ahí, que eran, bueno, las típicas historias de Calamardo, el Calamardo este de, que no me acuerdo cómo iba la historia que, creo que era un capítulo perdido de huevo esponja, no me acuerdo ya cómo iba. La de Slenderman, todas esas creepypastas súper, 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 súper famosas, ¿no? Había una página, creo que, creo que todavía existe, no, no estoy muy seguro, que se llamaba creepypasta.com, creepypastas.com, no recuerdo la verdad. Y ahí me encantaba, me encantaba, igual cuando estaba más, más pequeño. Recuerdo que, antes de irnos del negocio de mi familia a casa, en el auto, a mí me gustaba, antes de irnos, agarrar como ciertas historias, y decía, en el camino me voy a leer esta, esta y esta. Entonces ahí me tienes en, no sé, la media hora o una hora que durara el trayecto, leyendo historias de terror, y eso es algo que también, eso es de esos recuerdos muy, muy bonitos que se me quedan grabados. Y es como, o sea, es la siguiente parte de mi historia de terror, o sea, es donde mis memorias comienzan después de mi niñez, después de Elvira y todo eso. ¿Qué loco? Sí, y a raíz, o sea, fue a raíz de eso de las creepypastas donde comienza todo, este, ya después entro a YouTube, me doy cuenta que están las creepypastas narradas como tal, y ahí es donde empiezo a escuchar también historias, este, las historias ya contadas con voz, bueno, que en ese tiempo era la de... ¿Loquendo, no? Sí, 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 la voz de loquendo, y no, bueno, no existía casi nadie o nadie diría que narrara con voz real. Entonces, después de eso es cuando ya digo, oye, siempre son las mismas historias de terror, las típicas, Slenderman y Jeff the Killer y todos esos, y dije, yo quiero hacer algo diferente, o sea, quiero crear algo, una historia que ya no tenga que ver con eso, o sea, quiero algo distinto. Y, además, quiero hacerlo con mi voz. Me acuerdo que en aquellos tiempos era tan raro una creepypasta contada con voz real que yo me acuerdo que a mis primeros videos yo les ponía en el título con voz real. O sea, imagínate qué tan escaso era las historias contadas con, o sea, que un humano las contara, que yo tenía que ponerle en el título como para diferenciarla de las demás, yo le ponía con voz real. Entonces, este, pues ya. Qué loco, qué loco, cómo, cómo era otro, otro tiempo y totalmente recuerdo en ese tiempo yo también me metí a escuchar las creepypastas, este, en ese tiempo fue cuando conocí, o un par de años después a estos brothers de mundo creepy. Y, y recuerdo mucho eso, o sea, a sus historias también, pues eran loquendo, ¿no? Hasta fue muchísimo tiempo después que ya vino la voz humana y qué locura que hayas tenido que poner, este, con voz real para que sea el factor diferenciador dentro de los títulos. O sea, estás hablando de un otro mundo y está apenas a 10 años. Sí. De esto, 10, 12 años. Qué locura, qué locura. Sí, totalmente. Y bueno, digo, ya, el resto es historia. Comienzo a hacer las, las historias de terror, las creepypastas. Y ya, ya empiezo a escribir. Bueno, de hecho empecé escribiendo mis propias historias. Ok. Hay un, bueno, de hecho, curiosamente la, la primera historia se llamaba, se llama El Caballero porque es, este, una, una leyenda de Alemania que recuerdo, o sea, esto, esto no sé si, si yo me lo inventé o no me acuerdo, pero le di un giro muy curioso porque hay unas, bueno, en ese mismo video del Caballero, hay unas imágenes que son reales, o sea, sí existen, que son las típicas, bueno, son unas, un esqueleto o un, un, una persona esquelética muy alta que se llevaba a los niños. Y esto, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, el Caballero era la, el, el, el origen de, de Slenderman, o sea, de, se suponía que a raíz de esa leyenda había surgido todo el tema de Slenderman, porque justamente también el Caballero era un, 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 una criatura súper alta, eh, bueno, este era un, como un esqueleto y, y se robaba a los niños, entonces, eh, bueno, esta leyenda pues ya tiene muchos, muchos, muchísimos años. Y en, 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 encontré varias imágenes en internet que es lo mismo, un, un, como esqueleto que tiene un reloj de arena en alguna parte de la pintura. Son pinturas, este, este, mira, si te soy sincero, no sé si las, si esas pinturas, esas imágenes provienen de, de algún libro, si las hizo el mismo, este, autor, si tiene, no sé qué tienen en común, o, o si tienen algo en común, pero en todas ellas estaba el esqueleto con un reloj de arena. Entonces, eh, ahí recuerdo que hice como la, 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 la historia sobre de que el, 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 el caballero, eh, en, al personaje principal, bueno, el personaje principal encuentra un reloj de arena en, 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 en su vida, y, y viaja a Alemania, y sigue encontrando como relojes de arena, y poco a poco, este, se, 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 se va dando cuenta, porque él, el, el ya había leído el libro, eh, donde se ven las imágenes, ¿no? Y es, ya hasta el final cuando dice, oh, eh, el mismo monstruo que estoy viendo, que es el caballero, este, este, es, es, es el de las imágenes, y el reloj de arena que he visto, y bueno, así como que empieza a hilar todo, ¿no? Sí, esa fue, fue la, 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 la primera historia con la que comencé, y, y pues ya de ahí, eh, yo, yo, yo recuerdo que, que prefería escribir mis propias historias, este, porque, no sé, me, bueno, justamente lo que te mencionaba, ¿no? De que, eh, prefería hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Ah, y, duda, de, de ese tiempo, de ese primer momento, ¿recuerdas alguna creepypasta, que especialmente, aparte de la, de la del caballero, alguna creepypasta, de las clásicas que dijeras, esa me pegó, eh, esa cuando la leí, sí me causó miedo, sí, sí me generó algo. Eh, una de las primeras creepypastas que leí, o, o, o que recuerdo escuchar, fue la de Calamardo, justamente, y, y, y sí, este, sí fue, un, un, una historia que, porque sí, está fuerte, o sea, sí, sí, eh, si se piensa, pues, y se cree real, y, o sea, sí, 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 uno se imagina que eso fue real, pues sí, es como, bastante, este, tenebroso, no sé cómo llamarlo. Me acuerdo que, en esos tiempos, eh, es que me da mucha risa recordarlo, eh, tú date, tú date, hermano, estás en tu canal. Había, había, yo tenía unas, eh, unas chanclitas, que sonaban, sonaban como justamente el, el, has escuchado cómo suena, eh, los pies de Calamardo cuando camina, como un chupón, no sé, algo, algo extraño. Bueno, suena ahí cada, tiene un sonido muy peculiar cuando camina, bueno. Sí, 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 sí. Recuerdo, recuerdo que cuando leí esa historia, como, no sé, es como, como que nunca me había dado cuenta del sonido que producían esas chanclitas que tenía. Bajé a la cocina y estaba ahí, y entonces ya cuando iba subiendo, como que me quedó en el, en la cabeza el, la historia de Calamardo. Bajé a la cocina y escuché cómo sonaban las chanclitas y fue como, ay no. O sea, sí, sí fue un, un instante muy, 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 muy pequeño en el que como que mi cerebro ahí hizo algo extraño recordando la historia y relacionando el sonido y todo. Y, y fue como que, ay, sí, o sea, sí, sí recuerdo haberme asustado un poquito en ese momento. Pero fue, me da mucha risa recordarlo. Ya cuando me di cuenta que era, que, que era yo el que estaba haciendo el sonido fue como, ay, qué menso. Te, te diste tiempo todavía para respirar y ubicar el sonido de dónde provenía. Sí, 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 sí. Eh, sí, estaba muy, yo muy, este, ya paniqueado, muy, eh, con paranoia ya. No, pero sí, o sea, a ese grado fue que me, 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 me espantó la, bueno, no me espantó, pero me impactó la, la historia. Ahí está de, de, el suicidio, Calamardo se llama, ya me acordé. El suicidio de Calamardo. Fíjate que, ojo, es que son, son como este tipo de imágenes o historias que te dejan grabado algo y después, de cierta manera, como que tu mente lo recrea y, y a la gente, a la, a la familia nocturna, este, muchas veces les digo, hay que tener cuidado porque la mente no distingue entre la realidad y la ficción. Una vez que la imagen está dentro, que la historia está dentro y tu mente la reproduce, muchas veces para ella va a ser real. Entonces, yo recuerdo mucho una película que a mí no me gustó, no me gustó nada, se me hizo muy aburrida, muy lenta, no la compré. Hay gente que ama esa película, por lo cual no digo que es una mala, simplemente conmigo no me gustó y fue la de 13 fantasmas. Y en esa película hay una escena en un baño en la que una persona se está bañando y frente a ella hay un fantasma, pero ella no lo ve y el fantasma es espantoso con, si mal no recuerdo, está todo herido. Es una imagen muy horrorosa, pero la persona está enfrente bañándose totalmente relajada de frente al fantasma y no lo ve. Y esa imagen se me quedó muy grabada. La situación es que desde ese día al día de hoy, cada vez que me voy a bañar, esa imagen viene a mi cabeza y por un segundito, por un segundito me viene como que cuando abra los ojos, ojalá que no esté nada enfrente de mí. Sí, sí, pero se vuelve casi, casi como un tipo de rito. Este tipo de escenas como durante muchos años para mí, no sé si fue tu caso. Sé que es el caso de muchísima gente cuando vio a eso, al momento de llegar al baño y ponerte champú en la cabeza, volteaban al resumidero y decían que no se abra, por favor. Sí, sí, totalmente. Pero es la locura de estas historias que te dejan esa imagen y después tu mente la llega a recrear y empieza a hacer que la realidad y la ficción se divida. O sea, recuerdas tú alguna historia que nos puedas compartir, que digas esta para mí la tengo como muy marcada, que es una historia que me hizo mella. O sea, que mi psique no la pudo dejar, aunque sabía desde un principio que era una historia, que no era algo real y perturbó la de Calamardo. Digo ya, ya tiene lo suyito, verdad? Este por lo que estás contando, pero hay algún otro que digas está ahí y ahí dejó huella. Mira, la verdad, nunca, nunca me ha impactado como tal algo, algo, alguna historia que me haya dejado así, este, además de la de Calamardo, no recuerdo la verdad historias que me hayan impactado de tal modo como para, como para eso. Mira, soy una persona muy, o sea, yo siento que, yo siento que es muy fácil que yo muera, porque es que hay una explicación. Totalmente inesperado ver. Mira, no sé qué pasa en mi cerebro, que no, como que nunca logro comprender el peligro. Ok. Cuando, o sea, si te pongo un ejemplo, si hubiera una balacera cerca de mí, no me paniqueo y al contrario es como, bueno, ¿y dónde me voy a esconder? O sea, no es, no es. Sí entiendo. Y es un problema, ¿sabes? Porque justamente el miedo lo que hace es protegernos, es, es, eh, llevarnos a un lugar seguro. Oye, estás a punto de, de, de morir, vete a, 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 no sé, a, corre. Sí, agáchate, escóndete, arrastrate, sí, claro. Sí, 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 pero hay algo en mí que nunca he entendido, que es que cualquier situación de peligro, eh, es, para mí es como, o sea, no, no me afecta, no, no sé, no, no sé qué pasa en mi cerebro. Bueno, entonces, definitivamente, eh, siento que, que, que en cualquier momento algo, algo me puede pasar y es, es justamente porque no, no, no tengo ese miedo activo, ¿sabes? Sí, te entiendo. Más bien, el miedo está, pero la reacción no. Si siento miedo, quizá, o sea, si, no sé, si, ay, yo qué sé, si me meto al mar y veo un tiburón, me da miedo, pero, pero mi reacción no es paniquearme, no es, o sea, no lo sé, no sé, o sea, mi reacción más bien es como, eh, pensar que, qué voy a hacer cuando ya me atrape, ¿sabes? ¿Cómo me voy a defender? Algo así, no sé. Ok. Pero no, 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 no corro, no empiezo a huir, es más como prepararme para, para, para lo que vaya a pasar, no sé, pero. Vamos a ver, si, si te entiendo es, tienes la situación que genera miedo, sientes el miedo, pero de cierta manera tu cerebro comienza a sobreanalizar la situación y eso te aleja de la emoción y de una reacción como explosiva e instintiva. Exacto. Ok, ok, ok. Y duda, te genera, porque esto me ha tocado con algunas personas y es bien interesante y bien peligroso. Hay personas que al hacer este, al suceder este fenómeno, lo siguiente es que el miedo los empieza a atraer y entonces ubican el factor que provoca miedo y van hacia él. Entiendo. Me explico, y eso es bien peligroso porque dices, ahí sí corres un riesgo enorme. En tu caso es, ¿te atrae o solo te deja fijo en una situación sin poder reaccionar sobreanalizando? No, digo, afortunadamente todavía creo que no he llegado a ese punto en el que me atraiga el miedo, bueno, claro, dejando de lado que hago historias de terror, pero no, no es. Pequeño detalle, claro. Pero más allá de eso, no, no es como que busque el peligro, eso. Ok. El miedo sí, pero el peligro, o sea, estoy consciente de que no debería yo estar en una situación peligrosa porque pues mi vida corre peligro, ¿no? Ok, entonces esto me lleva a una pregunta por suada. Si tú no llegas a, de cierta manera, ser estimulado de forma explosiva por el miedo, ¿por qué terror? Eh... Es una buena pregunta, eh... Y es que, la verdad, no tengo la respuesta. Ok. Eh... Como dije al principio, eh... Dejando de lado que quizás sea porque desde pequeño las historias de Elvira me atrajeron al terror, dejando, o sea, suponiendo que no fue eso, no sé, no sé qué tiene el terror que me atrae, hay... Te lo juro, no, no... Yo, esa sí es una pregunta que me he hecho muchas veces, eh... ¿Por qué? ¿Por qué el terror? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que me atrajo a hacer específicamente eso? Porque bien pude haber elegido cualquier otro tema, pero no sé por qué elegí justamente el terror. En la época en la que creé el canal, estaba pasando por... o sea, y fue otra de las razones por las que lo creé, estaba pasando por problemas académicos y amorosos. Entonces, eh... Es curioso porque... Entiendo. No fue, no fue... La idea no fue, quiero hacer un canal de terror, la idea fue, quiero hacer algo para despejarme de todos esos problemas. Para sobrellevarlos, para ya no pensar tanto en ellos. Fue, fue por esa razón que creé el, el, el canal. Pero de nuevo, no sé por qué terror. De verdad, no, no lo entiendo. Todavía. Tú ya eras, tú ya eras un consumidor de, de cuestiones de terror. Digo, entiendo totalmente la, las cuestiones de la historia que me comentas sobre Elvira. ¿Por qué? En mi caso, o sea, no se necesitan creo que grandes razones para dedicarnos a veces a lo que nos dedicamos. Hace poco estaba escuchando a Chris Martell, este brother que hace contenido y que fue parte del Whatever Tomorrow Crew. Y, y es una locura porque él termina accidentalmente conociendo este grupo porque un día ve una chica muy guapa y por seguirla y para ver si le saca plática, se da cuenta que entra a una universidad y dice, pues déjame la sigo. Y la única forma de entrar fue diciendo que le iba a entrar a estudiar ahí y a partir de ahí entra una carrera y termina con aquellas personas y le gusta. O sea, o sea, y dice, no necesariamente son las mejores razones. En mi caso, o sea, yo tengo muy claro o más bien es una hipótesis, porque si es cierto, no tengo tan tan claro, pero que el terror a mí me fascinó porque me lo prohibieron. O sea, el terror fue de los veintiúnico tema que en mi casa dijeron, no sé, no puedes ver películas. Este no estás hablando de eso y eso fue un atractivo de por qué, o sea, que se esconde ahí que sea tan prohibido. Aparte, mi familia era profundamente católica. Bueno, es, es y me fasciné cuando vi el libro del apocalipsis. Dije yo encontré algo que ustedes no habían visto y es que hay un libro de terror al final de la Biblia. Y cuando era pequeño me ponía a leerlo porque decía mientras los otros están clavados en que se dan, que se lleva, vean esto. O sea, no hay cosa más aterradora, no recuerdo que era un niño cuando, cuando pensaba eso, no entendía todo el bagaje que había de fondo, pero se transformó como que en esa pequeña trampita, ese ese jugarreta que le estaba haciendo a los adultos. Y bueno, eso fue creciendo, eso me llevó como que todo un camino. No digo que sea el proceso de todos nada que ver, pero es esas pequeñas situaciones. Y en tu caso, la historia del vida, pues es muy significativa estar con una persona que continuamente te da, te da historias. Pues ya te está generando toda una base, no para que haya un vínculo muy especial. Ese eso, eso también sabes, es como de algún modo es, es terror a fin de cuenta. Entonces, no sé si quizá de algún modo todo eso inconscientemente nos vaya atrayendo hacia esos aspectos. Lo que me ha quedado claro a lo largo de los años es que lo que nos sucede de niños nos marca de formas que ni siquiera nosotros comprendemos y formas muy, muy, muy profundas. Entonces, yo recuerdo que en Coyoacán hay una, bueno, la iglesia está en Coyoacán, muy grande, muy bonita. Ahí hay un santo que tiene, bueno, no sé si es un santo, no sé ni quién es, pero es una estatua que tiene a dos niños a los lados. Entonces, yo me acuerdo que a mí me daba mucho miedo pasar por ahí al lado de ese santo, de esa imagen, porque creía que me iba a convertir en piedra. O sea, yo pensaba que los niños que estaban ahí eran humanos, normales, reales, que esta persona los convirtió en piedra y se quedó con ellos ahí. Entonces, eh... ¡Qué fuerte! Bueno, también es muy icónica. Fíjate que esa imagen que me acabas de dar, para la gente que me escucha, díganme si han visto la película que es El Libro de Piedra o El Niño de Piedra, que es un clásico mexicano de hace mucho tiempo. Y recuerdo que cuando era, pero muy, muy niño, porque esa película recuerdo que fue muy pequeño cuando la llegué a haber mencionado alguna vez en película. O sea, recuerdo que en la televisión, perdóname, en la televisión abierta, recuerdo que vi la imagen de este niño que era una piedra y tenía un libro en sus manos. Y en la escuela en la que yo estuve, en primaria y secundaria, justo enfrente había una iglesia y allá afuera estaba San Juan Bautista de la Salle. Me acuerdo porque era la iglesia de la Salle y yo ni entendía el nombre. Yo San Juan Bautista de la Salle, ¿qué nombre tan largo? Y él estaba inclinado con un libro en la mano y un niño se estaba asomando a ver el libro y estaba hecho piedra. Y dije, en la madre, ahorita que contaste tu historia, yo vivía algo parecido. Sí, sí, claro. Y nunca me dio miedo la imagen porque semana a semana, cuando íbamos ahí, me asomaba para ver si hubo algún movimiento en las imágenes, en las estatuas, ¿no? A ver si se mueven o no. Y siempre noté a lo largo de los años que permanecías. Entonces yo decía, sí son estatuas, pero qué miedo. Entonces, qué locura, qué buena historia. Te acabas de aventar de esta iglesia. Qué loco, qué loco. Sí, sí, sí. En mi caso, recuerdo, digo, aprovecho para platicar. Como lo he comentado algunas veces, fue mi situación familiar era una situación muy ambivalente, ¿no? Mientras mi padre era profundamente creyente, al mismo tiempo era una persona profundamente escéptica. Pero profundamente te digo a un nivel que creo que no he conocido otra persona. Tal vez este James Randi, el cuate que buscaba personas que hacían fraudes en Estados Unidos y que él hizo toda una sistematización para cómo descubrirse una persona que dice que tiene poderes mentales o poderes psíquicos. Entonces, descubras tú que es mentira y era un cuate que está obsesionado con esa temática. Mi papá era lo mismo con cuestión de desmentir cuestiones como tipo paranormales y creencias que fueran del tipo místicas. Pero al mismo tiempo era un fiel creyente de la religión. Entonces yo no entendía, no me hizo ruido, sino hasta muchos años después. Pero después entendí que esto tenía un sentido y es que él fue criado, digamos, por mucho de la escuela de la vida. O sea, le tocó vivir fuera de su casa y enfrentarse a mil cosas y aprender a sortear la vida. Entonces cosas que entraran en el mundo de las ideas. Él entendía que eso tenía a veces menos valor que lo que tenías enfrente y tenías que resolver. Pero al mismo tiempo él me contó una historia que le pasó cuando era muy pequeño, justamente porque a veces las cosas que vivimos de niño nos marcan. Y él me contó que en una ocasión que esta historia ya lo he contado y ahora van a saber la verdad detrás de la historia. Él le tocó ir a nadar a un río que se escapó de la escuela para ir a nadar ese río. El día que se fue a nadar, dice yo era un niño, tenía seis, siete años. No me había percatado de algo importantísimo para cuando vas a nadar y es que debes de saber nadar. Dice yo sabía del río, me aventé para allá, no pensé bien las cosas y donde me aviento me empiezo a hundir y empiezo a tragar agua. Y me viene la imagen o se me viene esta idea a mi cabeza. Siento tan pequeño, me voy a morir. O sea, no hay forma en la que me salve. Dice, busqué una parte del río en la que no hubiera adultos y como me fui entre semana, no había absolutamente nadie alrededor. Dice, ya cuando yo ya me empiezo a ir al fondo y me viene esta idea. Alguien que no creo que haya sido un ser humano metió las manos, me sacó del río, me aventó al piso. Dice, ahí recobré conciencia, empecé a respirar, escupí el agua y no había absolutamente nadie a mi alrededor. Nadie dice, entonces yo ese día entendí que hay algo más que nosotros. O sea, que está ahí, dice y yo gracias a eso estoy vivo el día de hoy. Entonces ya con los años entendí, pues es que tiene dos vivencias que son como muy contradictorias, no? La que no le da el espacio a todas las creencias y la que dice y justamente por creer que hay algo más. Estoy aquí el día de hoy. Entonces en esa crianza que es bastante extraña fue donde vino tú. En tu caso, por lo que entiendo, vas más de la línea como no creyente, no sé, agnóstica, atea, algo así. Yo digo evidentemente proveniente de una familia muy católica, pues se me inculcó esa religión. Y mis creencias actualmente combinan un poco varias cosas. Ecléctico. Creo haber leído una palabra muy específica porque es increíble la cantidad de nombres para todas las creencias que uno puede tener. Y no me acuerdo de cuál era la que me encajaba conmigo. Ok. Que era, mira, creo que sí, también creo que existe algo mucho más grande que nosotros, que evidentemente no comprendemos, no entendemos. Pero lo que yo siento que es aquello es el universo mismo, la vida, la naturaleza. Todo lo que nos rodea es aquel dios del que se habla en las religiones. Me gusta a mí personalmente darle un rostro a ese dios y es el dios católico que se me enseñó. Entonces, para mí, ese dios, ese dios como tal que se le conoce, es ese universo. Y eso es, no sé, eso es en lo que he estado creyendo en los últimos años. Y sí, creo en eso. Antes de que se me olvide, hay unas cositas que me recordaste ahorita con la historia de tu papá, que es que yo viví lo mismo que él, pero en dos diferentes situaciones. En, este, en dos momentos diferentes en mi vida. Primero, también estuve a punto de ahogarme alguna vez. Y sé perfectamente ese pensamiento de ella. Te termino todo. Yo, yo nunca he sabido nadar. Me gustaría aprender, pero no sabía nadar. Me metí a la alberca. A mí me, a mí me gustaba quedarme en la orillita justamente porque yo no sabía nadar y dije, no me quiero morir. Pero no recuerdo qué pasó, cómo sucedió. No sé si me resbalde. No sé qué pasó. Pero me empecé a ahogar. Y sí llegó ese pensamiento de, ya, aquí, aquí se terminó todo. No sé cómo salí de ahí. No sé, no sé, o sea, porque ya me estaba hundiendo por lo que ya no, en teoría ya no alcanzaba la barda. Ok, sí te entiendo. La alcancé, o sea, en algún momento, a pesar de que me estaba hundiendo y yo estaba manoteándome, ya, ya, ya me sentía yo completamente hundido. En algún momento, de alguna forma, alcancé a agarrarme de nuevo a la, a la bardita. Entonces, entiendo un poco lo que vivió tu papá, porque, pues, sí vivía algo similar. Y en otra ocasión, fue, fue aquí en, en, en mi casa. Esta es, esta es una de las historias que, que nunca he llegado a comprender. Eh, que es, eh, recuerdo, yo estaba muy pequeño, tenía ahí en, en el patio de abajo, hay, hay, este, unos, eh, había. Bueno, en aquel, en aquel tiempo había juguetes, tenía unas, un, 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 varias cajas de juguetes y estaban sobre una mesa. Eh, estaban como en una, en la esquina del patio. Entonces, eh, me subo a la mesa, yo estaba pequeño, me, me subo a la mesa como puedo. Eh, estoy de rodillas, la caja está frente a mí, estoy buscando algún juguete y, y como la mesa estaba pegada a la, a las, a, o sea, estaba en una esquina, Entonces, tenía una pared en frente, pegadito, una, una pared en frente y a la izquierda. Eh, no sé, o sea, fue súper extraño. En esa pared de enfrente pasa algo corriendo en la pared. Eh, o sea, es, o sea, una araña, ponle tú, una tarántula. Pero era algo enorme, enorme, enorme. O sea, digo, enorme para, para algo pequeño, ¿sabes? No, 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 no te estoy diciendo. Con funcional, sí. Sí, no, no te estoy diciendo que pasó una sombra así de un humano. Como una tarántula, yo es así como lo, lo recuerdo. Pasó una tarántula negra corriendo. Digo, evidentemente, aquí en mi casa, pues, no hay tarántulas. Y, y, y ningún animal que pueda escalar paredes de tal tamaño. Eh, entonces, por ese lado sigo sin comprender qué, qué demonios fue lo que pasó ahí, ¿no? Pero bueno. O sea, corre aquella sombra, cosa, lo que sea, me asusto tanto que me voy hacia atrás. Como yo estaba en la orilla de rodillas, no, no, no alcancé, o sea, no tenía nada de lo que agarrarme. Y yo ya, ya estaba, o sea, ya, ya me estaba yendo hacia atrás, ya estaba con la espalda inclinada, ya, o sea, tantito más y me caigo. Y ahí, en ese momento, siento en la espalda que algo me detiene. O sea, lo, lo, recuerdo perfectamente ese, esa fuerza, ese algo que detiene mi espalda. Y me da, en ese momento, recuerdo que tengo el suficiente tiempo para, como, volver en mí después del susto que me dio la cosa esa que pasó. Y veo enfrente de mí y me agarro de la caja de juguetes. Y ya es ahí cuando ya me puedo incorporar. No sé, o sea, busqué brevemente qué era lo que había corrido por la pared. Porque era algo, supongo, suponía que era algo peligroso, algo que debía ser visto, algo, o sea, es decir, algo que tenía que avisar que estaba ahí. Pero no vi nada, no encontré nada y después me quedé pensando, pero qué fue lo que pasó, o sea, yo ya estaba por caerme y sentí que algo me sostuvo, no sé. No lo sé, es, es tan, tan extra, esa es una de las cosas más extrañas que me han pasado en la vida. Y nunca le he podido dar una explicación. Jamás, 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 jamás. Y... ¿Conectaste? Termina, por favor, termina. No, 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 eso, eso es. Ahí terminó la, 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 la vivencia. Me trajiste a la mente una historia que me contó Verónica. Ella es de Costa Rica y me contó algo súper extraño que vivió. Verónica me cuenta que esto sucedió creo que hace apenas un año. Me dice ella que al día de hoy ella se siente todavía muy culpable por la situación, porque de alguna extraña manera ella cree que tiene la culpa de esto que te voy a contar. Dice que una noche se fue a agarrar parranda. Ya era mayor de edad, la estaba pasando muy a gusto y cerca de las tres de la mañana regresó a su casa. Cuando ella llega a la casa, al momento en el que abre la puerta y se queda la puerta abierta, dice que escucha como un tipo de susurro en su oído. Dice, pero era un susurro clarísimo, clarísimo. No fue algo que me imaginé. Dice, era un susurro, pero casi como si estuviera gritado, porque me lo dieron con una fuerza enorme. Y el susurro decía mi nombre, me decía, Verónica. Dice, pero fue tan fuerte lo que escuché que me crispó la piel, me dejó helada y no me pude mover. Dice, y por un instante vi como que algo entró en mi casa, no una persona. O sea, era algo, algo se movió, pero entró. En ese momento, como estaba tomada, dije, no sé qué me estoy imaginando, pero tardé mucho tiempo en reaccionar porque realmente me dio miedo. Dice, en mi vida he sentido tanto miedo como ese momento. Total. Quedó como en algo que no tenía ya por qué contar ni decirle a nadie, como que una anécdota de esas que se guardan hasta que a la semana ocurre algo extraño. Estoy llegando al cuarto donde tengo a mi gatita y veo que mi gatita está sentada comiendo y veo rápidamente donde algo se mueve de donde ella está. Dice, como otro gatito pequeño y oscuro y se mueve corriendo hacia la zona de zapatos. Se me hace muy raro y dije, se metió otro gato en la casa. Entonces voy corriendo de donde ella está, empiezo a explorar y no hay nada. Me voy a la zona de zapatos, reviso el cuarto, cierro la puerta y ya no se escucha ningún movimiento y no hay nada en el cuarto. Entonces me quedé preguntando, pues tal vez aluciné, porque era una como tipo sombra muy parecida a mi gata. Entonces me la aluciné, no pasa nada. Una semana después ya empiezo a cuadrar las cosas y me doy cuenta que tal vez no es una sombra y que tal vez eso que escuché no fue parte del alcohol porque estoy acostada normal en un día común y corriente. Estoy a punto de dormir y siento como mi gata se sube al respaldo de mi cama. Yo tengo los ojos cerrados, camina como habitualmente lo hace, brinca y siento donde el colchón se hunde y yo por instinto siempre acerco mi mano hacia ella y la empiezo a acariciar para que se quede dormida. Cuando acerco mi mano hacia ella, no la siento, pero siento la mano donde se me empieza a poner fría y eso me sacó un susto. Abro los ojos y volteo y no hay nada en el cuarto, no hay ningún gato, no hay nada. Dije, entonces ya esto se está poniendo extraño. Me dice yo ya, yo ya lo iba a dejar como situación rara que estoy viviendo. Y me decía una y otra vez, Verónica, no, no te hagas ideas. Ya estás, puedes estar cansada o algo así y no le hagas caso a esto. Al día siguiente se me había olvidado por eso. Y como era tan esporádico, no lo traía tan presente. Hasta que en mi casa empezaron a salir este tipo de comentarios. Mi padrastro me empezó a preguntar, oye, te trajiste otro gato a la casa, uno chiquito y negro. Y me empezó a hacer mucho ruido por lo que yo había visto unas semanas atrás. Y entonces mi madrastra me dijo, oye, Verónica, este. No sabes si la gatita se ha estado metiendo a mi cuarto, porque ya van dos veces en la noche que siento que salta del respaldo, pero no la veo cuando se sale. Y dice, no les he dicho nada, no les he comentado nada, aunque ya pasó de un año y las cosas se fueron calmando, pero yo siento que en algún momento dejé entrar algo a mi casa. Entonces hay historias muy extrañas. Ahorita me lo trajiste con tu anécdota de la sombra. Sí, bueno, ahora tú me recordaste una de las historias que me mandan al correo. Cuéntame, por favor. Que justamente era una persona que dice que un familiar suyo, creo que era su sobrina, había fallecido. A esta sobrina, esta chica quería mucho, mucho a su sobrina. O sea, que la sentía como una hermana. Fallece y pues tiene un duelo bastante fuerte. Dice, o sea, que sí hubo depresión y cosas muy, muy, muy fuertes que estaban pasando en su vida a raíz de eso. Y ella, como una forma de terapia, lo que hizo fue hablar como si estuviera con ella. Ella, la chica cuenta que llegaba a su casa y decía, ella lo explica como que era su forma de lidiar con el duelo. Que dice que entraba a su casa y decía, por ponerle un nombre a la chica que falleció, yo qué sé, Valeria. Decía, Valeria, ya llegué a casa. Cuéntame cómo te fue, Valeria. Cosas así, como si estuviera hablando realmente con ella, porque eso la ayudaba a ella con el duelo. ¿Qué pasa? Que, pues, días después, comienzan a pasar cosas extrañas en su casa. Dice que sí siente una presencia donde está ella. Vamos, ella empezó a creer que a raíz de hablar con una persona fallecida, de algún modo invitó a algo más a entrar a su casa. Porque justamente cosas que decía era, pasa, adelante. O sea, se imaginaba que estaba en la puerta alguien y ella invitaba, pasa, adelante. Entonces, sí, entonces, cree que a raíz de eso, sin querer, invitó a algo que encima de todo, ella cree que no era su sobrina. Cree que era algo más, porque lo sentía como una presencia amenazante, una presencia peligrosa. No algo que le trajera paz, ni mucho menos. Y sí, me recordaste a esa anécdota. Qué terrible, cosas como, creo que en estas cuestiones de lo paranormal. Bueno, te pregunto, tú, honestamente, ¿tú crees en lo paranormal? No mucho, sí. No sé, es una, o sea, te puedo decir que sí, pero es una respuesta que no me creo. ¿Ok? O sea, te digo que sí porque me han sucedido cosas. Pero quizá sea porque me gusta encontrar el lado, o sea, explicarlo, ¿sabes? El lado realista, el lado lógico de las cosas. Y quizá por eso puede que no crea al 100%. Sí, es una pregunta muy curiosa, muy, muy, muy curiosa, porque no lo tengo claro, ¿sabes? A pesar de que me han sucedido cosas bastante extrañas, no lo tengo claro. No, no podría decir que sí al 100%. Fíjate que hay personas que ven lo paranormal como una ciencia que aún no se descubre. Como en algún momento pudo haber sido el fuego, la electricidad, ¿no? Que se lo adjudicaban totalmente algo sobrenatural y con el tiempo se dan cuenta que lo compone, cómo se puede reproducir, de qué forma se puede utilizar. Y entonces ven lo que ahora llamamos paranormal simplemente como áreas desconocidas de la ciencia. Entonces, ¿tú lo ves algo así o lo ves más bien como no realmente creo que esa área tal vez no exista y se explica más desde una psique humana o de otro tipo de explicación? Es que la verdad no me atrevería a dar una explicación. Creo que son cosas tan... Delicadas. Delicadas e incomprensibles que quién sabe si en algún momento tengamos la respuesta. Es que de nuevo, si no me hubiera pasado nada, quizá te diría ahorita que no, que no creo en lo paranormal, pero esas situaciones que me suceden, que me han sucedido tantas veces, pues deja la puerta abierta, ¿no? De que quizá hay algo más ahí que no comprendemos. Así como... Cuéntame, por favor, una... Ah, bueno, adelante. Sí, no, no, bueno. Justamente iba a contar una de esas anécdotas. Adelante. Qué interesante. Mira, a ver, bueno, es que son tantas que, a ver, hace poquito, esta, esta, a ver, me gustaría contar un par y me gustaría comenzar como por lo más explicable hasta lo menos explicable. Qué chido, va. Y esta, esta historia nunca la he contado porque sucedió muy recientemente. A suelo, suelo cenar bastante noche, entonces, pues bajo las escaleras. Aquel día, igual me dio hambre muy, muy, muy noche, bajé a la cocina, me preparo de comer, me subo, me gusta poner un podcast mientras me hago de comer, termino, apago el teléfono, es decir, lo bloqueo, apago las luces, y haz de cuenta que está la cocina y pegadito está el comedor. Hay una puerta en el comedor que lleva a la sala y es por ahí donde se entra y se sale a la cocina, ¿no? O sea, tienes que forzosamente pasar por el comedor. Aquel día, cuando ya había apagado las luces y estaba a punto de salir del comedor, algo me hizo ruido, algo, dije, algo está mal, hay algo extraño aquí. No sabía qué era, pero es de esos sentimientos que, que, que tienes, ¿no? Que sabes que hay algo raro ahí. Totalmente, lo ubico. Sí, y empiezo a escuchar un sonido particular que es el ventilador que está en el comedor. Ese ventilador es de techo, de esos que tienes que bajar, o sea, le bajas la cadenita y se enciende. Volteo, y antes yo de salir del comedor, el ventilador empezó a dar vueltas. Me quedó, o sea, ahí es cuando dije, hay algo raro, empiezo a escuchar ese sonido y dije, ¿es el ventilador? Volteo, y sí, la cadenita se estaba moviendo ligeramente y el ventilador empezaba a dar vueltas. Entonces, no sé qué fue, o sea, a ver, de nuevo, esto, dije que es explicable porque, no sé, quizá por primera vez en los veintitantos años que llevo en esta casa, al apagar la luz, hubo ahí algún fenómeno extraño con la electricidad que encendió el ventilador. Es de esas cosas que dices, bueno, quizá una coincidencia de una en un millón sucedió. Puede ser, puede ser. Puede ser, duda, ¿se empezó a mover con normalidad como si hubieran estirado la cadena? Así es, sí. Ok, ¿y la cadena no sonó el clic? No, no. También por eso creo que posiblemente fue algún, algo de la electricidad. Pero de nuevo, es de esas cosas que nunca en la vida han sucedido y, o sea, son hábitos que tienes diario y nunca sucede y entonces sí sucede y es como, ok. ¿Qué está pasando? Ajá, pero digo. Fíjate, mira, es que son detalles que cuando, yo comento mucho esto. A veces las historias más espeluznantes son las que te trae esos pequeños detalles en los que dices, y eso cómo carajos pudo haber pasado, ¿no? Aquí dices, es un ventilador, no se necesita el monstruo, la sombra, los dientes, la sangre. Simplemente es eso. Es una rutina tan repetitiva, tan habitual, que jamás hay una modificación y aquí está siendo algo totalmente disruptivo, aunque sea algo pequeño. Tengo una amiga que me trae solamente algo que tenía desde hace muchísimo tiempo y creo que nunca lo iba a contar si no hubieras contado esta anécdota. Él la tenía muy guardado en recuerdos. Esta amiga me comentó que hubo un familiar que pasó a mejor vida y le dolió mucho, mucho, mucho esa situación. Realmente estaba teniendo muchos problemas para poder afrontar este tipo de duelo. Y ella recuerda que estando en su casa se puso mentalmente no a platicar con él, como a aventar todas esas emociones que tenía. Pero decía, físicamente yo estaba como ensimismada, pero mentalmente traía un diálogo que brincaba del odio a la desesperación, al estrés. Entonces este familiar siempre que me veía a mí como muy metida en mi mundo, llegaba y me abrazaba siempre, siempre, siempre. Cuando estábamos cerquita, él hacía eso, me ubicaba. Por eso me dolió tanto que partiera. La situación que vivió fue esta y fue rara. Dice yo tenía las luces apagadas. También hay unos ventiladores en el caso de ella son de techo. Digo, como tú, son de cadenita y ella está sentada con las luces apagadas y empieza a escuchar el clac, clac, donde está girando uno. Entonces voltea arriba y dice la neta es que me asusté bien cabrón, pero no tenía sentido que estuviera moviéndose. Dice, porque ese cuando lo prendemos, jalamos la cadena, prende la luz y prende el ventilador, va todo junto y estaba apagado. Dice, estaba apagada la luz, pero se estaba moviendo solo y no se estaba moviendo el otro. No, me entró un miedo horrible y yo pensé en la madre nada que es este familiar y que me viene a decir que está conmigo. Qué miedo. Dice, entonces fue algo muy disruptivo, así bien raro. Me subo corriendo al cuarto y donde me subo corriendo, me dice mi mamá, ven y abrázame porque tengo mucho miedo. Siento como si no estuviéramos solos en la casa. Dice, no, no, no fue fue tremendo. Al final ella me dice, no, no pasó nada más, pero fue esta coincidencia, estas dos cosas que chocaron en la que dije, tal vez como en esa historia que contaste, si vino algo a la casa y no necesariamente fue el familiar, porque no nos hace sentir nada cómodos. Claro, es que sí, justamente como dices, no es necesario fantasmas, monstruos, son esos detalles tan pequeños y eso que menciona su mamá de abrázame, siento que hay algo aquí que te pone la piel de gallina nada más de imaginarlo. Es terrible, ahorita que mencionaste esto, me sucedió algo, digo, nada parecido, pero igual tiene que ver con un familiar, o bueno, al menos eso creo. Hace un par de años yo estaba haciendo stream en YouTube de Halloween, especial de, ah no, de Día de Muertos, especial de Día de Muertos. Quise, desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de intentar rituales, de hecho, por un tiempo, justamente quería agregar como una sección de hacer rituales. El problema de los rituales es que te piden un cabello de unicornio y el ala de un dragón, cosa que no va a suceder. Ligeramente difícil, sí, entonces encontré uno que era muy sencillo, que solamente se necesitaba lo típico, sal, velas, una copa y una silla, y vino. No recuerdo cómo se llama el ritual, pero lo hice en vivo, la idea era ver si pasaba algo, y pues, me animé. Se supone que con este ritual lo que puedes hacer es hablar con una persona fallecida, con alguien cada momento. Yo decidí hablar con mi abuelo materno, yo nunca conocía a mis abuelos, o sea, ninguno, ni paterno ni materno, a ninguno lo conocí. Y por lo que sabía, mi abuelo paterno era como lo más alejado de mi familia que podría existir. Entonces, irónicamente, mi abuelo se llama también como yo, Ricardo, es lo único que sé de él, que también se llamaba Ricardo. Y dije, voy a contactarme con él. Hice el ritual, se supone que hacías un círculo con la sal, pones la copa de vino enfrente de ti, tú te sientas en la silla, que pones en medio del círculo, y me parece que tienes que poner como velas alrededor del círculo de sal, o algo así. Me parece que tenías que recitar algunas cosas, pedir a la persona que se presentara, cosas así, y creo que era si se apagaba una vela, entonces significaba que estaba ahí, o no sé. No pasó nada, para no hacer el cuento largo. Termina, termino el directo, que por cierto fue de los directos más vistos que he tenido en el canal. Estuve súper contento por eso, la gente quería ver fantasmas, quería que un fantasma llegara y me degollara ahí, pero no pasó, no sucedió. Ay, qué lamentable. Sí, 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 todos decepcionados, pero ni modo, así es la vida. Y nada, ya terminé el ritual, el directo, y pues ya, no pasó a más. Ok. Al día siguiente, y es de nuevo, de esas cosas que llevo veintitantos años viviendo en esta casa y nunca ha sucedido, y tengo una foto de mi familia en un mueble. Pues ese día, yo estaba en la computadora, la tenía en otro lugar, ahorita ya cambié como el setup, pero en aquel momento la tenía en otro sitio, y la foto me quedaba como ahí, a mi derecha, no sé, a dos metros. Y de repente escucho que se cae, volteo, o sea, escucho el ruido, volteo, y era la foto que se había caído. Vaya, se fue para atrás, tiene su basecita, pero de algún modo se cayó la foto de mi familia, yo estoy con mi papá y mi mamá. Y es de esas, de nuevo, ¿sabes? Es como de esos detallitos que hilas y dices, ¿habrá sido algo que tuvo que ver? Porque esa foto ha estado ahí, evidentemente es la primera y única vez que se ha caído, y curiosamente sucedió después de haber hecho el ritual, ¿no? Entonces, sí, efectivamente son cosas muy, muy curiosas las que suceden, y son ese tipo de cosas las que te hacen preguntarte si realmente lo paranormal existe. Porque... Coincido, coincido, perdón, sigue, sigue, interesante. Que es, mira, yo creo que lo que, lo principal que me separa de creer totalmente en lo paranormal es que la idea tontamente, bueno, no sé si llamarlo tontamente, pero ese uno en un millón me pesa más que el hecho que exista lo paranormal, lo cual es bastante curioso, por decirlo menos, ¿no? El, 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 el creer que es más factible que, que ese, ese, esa pequeña coincidencia que, que nunca se va a volver a repetir y nunca, nunca sucedió, es lo que separa que crea en lo paranormal. Ya, ya. Mucha, mucha gente va a decir, pues, que, que, que es obvio, ¿no? Que, 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 que lo paranormal existe y que me visitó alguien o algo, pero el creer que quizá justamente ese día hubo un extraño viento que se coló por alguna parte de mi habitación, o hubo un pequeñísimo temblor originado por alguna razón, y fue lo que tiró esa, esa, esa foto, ¿no? Es, eh, ya cuando lo piensas, es, 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 es como, Ricardo, no seas tonto, creo que es obvio que, que esto no es una coincidencia, pero nunca lo sabré. Bueno, es, es, es bueno que, que recargues tu peso sobre la cuestión de la posibilidad, porque me ha tocado gente, tengo un canal de paranormal, cuento historias paranormales, he tenido vivencias paranormales, creo, pero al mismo tiempo, o sea, vuelvo a decir, vengo de una casa de una ambivalencia absoluta, de ahí vengo, soy igual, soy sumamente escéptico. O sea, las, las historias que me mandan, de hecho, me han tocado personas, esta semana me mandaron como 10 videos y que me dicen, mira lo que acabo de encontrar la evidencia. Y como este canal no se trata de sacar evidencias o no, le respondo ahí mismo a muchos. Ok, revisa bien el video número uno, lo que me estás mandando no coincide el video con el audio. Si puedes ver esto y esto y esto y el tipo de notas y no sé qué, por el cuarto en el que está, no pudiera referirse si me ponen a la madre, o sea, si te lo tomas muy en serio. O sea, tengo muchos filtros para que realmente diga esto está interesante. Las historias per se me encantan, me encanta el terror, leía terror, escuchaba la mano peluda cuando era pequeño y me ponía la piel chinita. Y una parte de mí decía eso debe ser fantasía, pero otra parte de mí dicen la madre si es verdad. Entonces a mí me gustaba ese ese sentimiento más allá de saber si existe o no, pero pero sí, sí, creo, o sea, sí te entiendo que recargues mucho sobre esa pierna del 1 por ciento. Y creo que es muy, muy, muy saludable y las personas que lo hacen es adelante, porque si o sea, hay tantos, tantos fenómenos que unos eventualmente se van a terminar explicando y nada van a tener con algo paranormal. Tal vez con algo anómalo, sí, o con algo muy poco usual o como un en un millón, una aguja en un pajar. Pero hay ciertos fenómenos en los que dices. Ya aquí ya no sé, a mí me contó uno, un buen amigo, el buen Chávez, me dice, oye, ¿te acuerdas de cuando entré a trabajar en la vinatera? Y me dice, sí, dice, bueno, nunca te conté algo que me pasó y ahora que escuché tu podcast, dije, se lo tengo que platicar. Ricardo, no sé si te ha tocado con, creo que desde las creepypastas se vuelven ciertas figuras medias icónicas, no? Bueno, desde antes por el cine de terror, pero hay figuras icónicas y en el canal hay una que actualmente estamos dentro de esta saga que yo le llamé la saga de las sombras, que es el hombre del sombrero. ¿Alguna vez has escuchado de él? Por supuesto. Sí, ok. Aquí en el canal se volvió un boom porque conté una anécdota de Kika Nieto, esta youtuber que ahora es cantante. Bueno, creo o era cantante y después youtuber, no sé, pero de Kika Nieto y Kika Nieto había tenido una experiencia personal con él. A raíz de eso, mucha gente me manda anécdotas y él me dice a mí me consta que esa cosa existe. Le dije a ti porque él no, no vamos, no tenemos una relación relacionado con mi canal. Punto y aparte. Le dije a ver, cuéntame qué te pasó. Dice mira, cuando entré a trabajar en la vinatera, yo me tardé un chorro en que me dieran un buen lugar ahí. Cuando llegué a tener mi buen lugar, una de las cosas que hice para ganarme muchos puntos fue pedir los turnos que nadie quería. Y dobleteaba turno y me quedaba cuando la gente no iba. Me fui ganando el favor de los jefes y me tenían en buena estima. Hasta que llegó una situación en la que no volví a agarrar el turno de la noche, pero eso nunca lo conté. Como ya para entonces estaba bien posicionado, coincidieron las cosas y no me generó problemas en el trabajo. Pero sin que nadie se diera cuenta, no agarraba el turno de la noche porque me pasó algo. Dice lo único que se enteró fue un guardia. La situación es que yo entro a la bodega porque tengo que reabastecer cosas que no tenemos en el stock. Y cuando entro a la bodega, veo al fondo un cigarro que se está prendiendo y apagando. Dice yo fumo, lo sé reconocer perfectamente. Era un cigarro, o sea, era una pequeña llamita y era un movimiento que iba como de la zona del pecho hacia la boca en la que dije aquí hay una persona. Prendo las luces y en esa zona no llega perfectamente la luz, pero hay una silueta de un sujeto que trae un cigarro. Se lo está llevando a la boca y ya a mí me entra el terror, no porque me vayan a asaltar, sino porque sé que lo que estoy viendo ahí no es humano por dos simples situaciones. La primera es que lleva un sombrero de copa y eso ya no se utiliza, entonces no tenía mucho sentido el atuendo. Y el segundo es que el cigarro se ve el humo, pero no huele nada y ese lugar, o sea, cualquier aroma se impegna demasiado y porque está demasiado limpio justamente por los vinos. Dice entonces no me llegue el aroma, estoy viendo ese sujeto, salgo corriendo y el guardia me dice te topaste al que fuma y le dije no mames, jamás volví a agarrar el turno de la noche, jamás. Dice, pero yo creo que ese que porque la historia de Kika Nieto es que ya vio al hombre el sombrero y estaba fumando y justamente le hace clic. Dice porque ella tampoco olió el humo del cigarro. Dice yo creo que ese sujeto sí existe. Entonces hay estas historias en las que dices, madres, ya son parte de un colectivo en la que si no escuchan la historia de alguien más, creerían que es un suceso personal hasta que se dan cuenta que está ocurriendo como en escala, no? Mira, sin ir más lejos, la semana pasada fui con unos amigos a comer y a la casa de uno de ellos. Y ahí mismo, ahí mismo, la semana pasada, una de las chicas que había ido, bueno, sabe que hago los videos de terror, me pregunta oye, tú sabes quién es el hombre del sombrero? No, sí, y le digo sí, bueno, le explico que es como o sea, le explico que sí es una entidad que mucha, mucha gente ha visto. Pero, pero, pues realmente no se sabe a ciencia cierta que es, por qué está ahí. Y ahorita que mencionaste eso, que creen, que pueden creer que fue una experiencia personal, es verdad. Porque ella, o sea, su pregunta fue, ¿sabes qué es o por qué puede estar ahí o quién es? Ella no sabía nada de esto de los hombres sombra. Bueno, ahí también había una chica de Colombia y por lo que me contó, allá les dicen el sombrerero. Y yo los conocía como gente sombra. Gente sombra, sí. Y esta chica que me preguntó, realmente creía que era una experiencia única para ella. Ella no conocía nada sobre esta entidad. Entonces, sí, sí, contó que ella una noche fue a atender su ropa y dice que mientras lo hacía se empezó a sentir como extraña, como observada. Y que fue ahí donde alcanza a ver que estaba una sombra, un, 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 vamos, lo que, lo que me acabas de contar, ¿no? Una, una persona con sombrero, una silueta ahí en la oscuridad observándola. La peculiaridad en esta ocasión es que ella dice que sus ojos eran completamente blancos y que la estaban viendo fijamente. Ella cuenta que no sabía qué hacer, se quedó unos segundos viendo eso y que se echa a correr. O sea, sintió una, sintió que no era algo bueno, sintió que era una amenaza, algo quizá instintivo, algo, no sé. Ella lo sabía, sabía que no era bueno. Y entonces, después de verlo, después de ver sus ojos, dice que se le quedaron muy grabados. Entonces, se echó a correr, se metió a su casa y, pues, se fue con su mamá. ¡Qué miedo! Sí, y, y, pero mira, qué, qué, qué curioso, ¿no? Qué coincidencia. Sí, 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 son, son, son historias que sí llegan a pasar mucho. De nuevo, no tengo idea por qué sucede, qué, qué es, qué es, qué son, qué es, no, no lo entiendo. Hace, hace muchos años, igual aquí en mi casa, creo que todo me ha pasado en mi casa. Entonces, estaba pequeño y aquí, aquí dormía mi hermano, en, o sea, en la misma habitación que yo. Yo, teníamos dos camas y una estaba pegada a la, a la pared. Está pegada a la pared y, y la puerta, la entrada a la habitación está, pues, a la derecha. Entonces, eh, tenía perfecta vista de, de, de la puerta. Era, era muy noche. A esa, no sé, once, once de la noche, quizá. A esa hora, todos estaban dormidísimos. Eh, mi habitación está, está cerca de unas escaleras que rechinan bastante. Entonces, cualquier persona que sube o baja, se escucha. No, no escuché nada de escaleras. Y, ahí, en, completa oscuridad, de repente, eh, veo, como la puerta se abre. Se va abriendo muy, 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 muy ligeramente. Y alcanzó a ver una sombra, una figura, una, una figura humana. Era una silueta completamente negra que se asoma por la puerta. Hay una, hay, afuera, afuera de mi habitación, Eh, ahí, hay unas cuantas, unas cinco, seis escaleras. Y luego, hay una, una, como ventana que provee un poco de iluminación. Por lo que hacía como contraste con, con esta figura. Y por eso logré verla. Eh, abre la puerta. Hasta aquello se asoma. De algún modo sé que me está viendo a mí. Yo me levanto un poquito y me le quedo viendo. No, nadie hace nada, solamente nos vemos. Se regresa y cierra la puerta. No se escuchó de nuevo la escalera. Nadie bajó, nadie subió. Eh, no se escuchó absolutamente ningún. Ruido. No sé qué fue eso. No sé qué es lo que pasó. Y, 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 no sé si, no tenía sombrero en esta ocasión. Pero no sé si tenga algo que ver con esta gente sombra. Guau, ¿qué edad tenías? Uy. Estaba muy pequeño. ¿Te gusta? Trece años. Trece. Doce años. Doce años por ahí. Estaba muy, muy pequeño. Y, 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 y lo recuerdo. Es de esas historias que nunca, nunca se olo. Nunca se van a olo. Claro. Claro. Alejandro, un brother, tenía esta historia que nos contaba. O sea, justamente cuando éramos adolescentes nos burlábamos de él. Ahora, pasando los años, si te deja pensando. Y él decía que en una película él vio que ni siquiera se acuerda cuál es y yo tampoco lo ubico, que alguien explicaba que no tuvieran miedo en las sombras en la noche. Porque muchas veces es tu mente la que te juega como que esas, esas jugarretas y entonces él me decía y en la película te pasaban donde dicen mira como ese hombre ahí y prendían la luz y era un saco en un perchero con un sombrerito arriba. Y dice, mire, y como aquella bruja y prendían la luz y era igual una, una escoba con dos, tres prendas en arriba de un mueble. Y entonces cuando las luces estaban apagadas, parecía el monstruo y cuando lo prendían, pues tú veías que era otra cosa. Entonces, de cierta manera estaban explicando la pareidolia, no? Pero dice lo que lo que a él le pasa, lo que él me contó, dice después de haber visto esa película, yo, yo me ponía a jugar con eso. Y en las noches abría muy atento los ojos en la casa y me ponía a buscar qué cosas parecían monstruos. Y entonces prendía la luz y me fijaba que pues eran ropa, era prenda, eran artículos que habíamos dejado. Dice, pero un día en el sillón de la sala veo perfectamente a una persona sentada viéndome. Viéndome y de hecho la luz entra justamente por una ventana y se ve el brillo de los ojos. Cuando llegué y me quedé viendo, me quedé congelado porque yo sabía que no estaba viendo una sombra ni artículos. Esta sí era algo y la silueta definida era una persona. Dice, y donde ya no quise comprobarlo es donde empiezo a ver que se levanta, tiene movimiento y se empieza a levantar y levantar y levantar. Y llega un momento en el que me doy cuenta que nunca había visto algo tan alto. Dice que estoy volteando hacia arriba y esa cosa sigue como creciendo y salí corriendo. Dice, cuando llegué al cuarto de mis papás, dice, ya me daba vergüenza, pero llegué llorando. Entonces mi papá creyó que alguien se había metido en la casa y viene corriendo junto conmigo y no hay nada en la casa. Sí, pero yo estoy seguro que ese día lo que vi no, no era una persona y si estaba ahí. Entonces este sí que 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 aterrador el hecho de de ese silencio que mencionas. Es que fuerte ver que alguien se asoma, te ve y aunque no hay palabras, es espeluznante. Sí, de hecho, bueno, fue curioso porque no me dio miedo porque de nuevo yo yo durante muchos años seguí creyendo que que era alguien de la casa. Alguien que dijo, ah, me voy a asomar, sabes, como que quizá, quizá por eso no, 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 no me dio miedo porque. Yo, yo, yo quería pensar eso a pesar de que en el fondo sé perfectamente que no, no fue eso. Pero es. ¿Alguna vez preguntaste? Sí, 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 mira, ahí, ahí es que hay en ese tiempo había, teníamos dos chicas que nos ayudaban con la limpieza y ellas vivían en. Hace cuenta que en la casa hasta arriba hay un, hay un, hay un, hay un cuarto, un cuarto, ahorita ya es como una bodega, pero antes servía como cuarto, tenía cama, o sea, era completamente habitable. Y ahí vivían ellas dos. Entonces, para llegar a ese cuarto hay que, ¿recuerdas la ventana que dije que daba, que dio la luz y que contrastó? Bueno, no es como tal una ventana, es una puerta, pero es, es puro cristal, es un cristal grandote que sirve como puerta para entrar al patio, entras al patio, luego subes a otras escaleras y llegas a esa parte donde, donde dormían estas, estas chicas. A ellas, evidentemente, no les tuve que preguntar si, si habían sido, porque para entrar a mi habitación, digo, para empezar, ellas nunca lo, nunca lo habrían hecho, no, no, no tenían por qué hacerlo. Y dos, la puerta esta que, que menciono, que, que, que es para entrar al patio y la que dio la luz para ver a la sombra. Y al cristal. Ajá, hace un ruido tremendo cuando se abre y cuando se cierra. Entonces, a ellas, definitivamente, no les pregunto, no les pregunto. Eh, a mi hermano, eh, bueno, mi hermano estaba dormido al lado de mí, en, en la otra cama, entonces, también. ¿Queda descartado? Sí, queda descartado. Los únicos que quedaban eran, eh, mis papás. A pesar de que yo sabía, y esto siempre fue así, mis papás se dormían muy temprano. O sea, ya, ya a las nueve de la noche, ellos ya estaban dormidísimos, porque ellos se levantaban a eso de las cuatro de la mañana, eh, para irse a trabajar. Entonces, eh, ellos tenían que dormir muy temprano. Pero aún así dije, bueno, voy a, voy a, voy a preguntar. Y, evidentemente, me dijeron que no. Además de que la sombra, eh, su forma física era una, una, una persona muy delgada. Delgada y, sobre todo, recuerdo que no tenía cabello. Es decir, se veía como una, una forma, eh, vamos. Vamos, sí, 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 exacto, exacto. Entonces, eh, pues también, eh, quedaba, quedaba todo descartado. Es decir, eh, no sé, eh, de nuevo, yo, yo en el fondo sabía que eso no era un, algún familiar ni nadie que estaba en la casa. Pero, creo que desde, desde ese, desde esa época, desde, desde esa edad entraba todo lo que te comentaba al inicio de, de, de que no siento el peligro, no siento el, el, el miedo. Y no me afecta, ¿sabes? No, no, no me paniqué, tampoco, tampoco fue como, como que me quedara pensando en eso. Bueno, o sea, se te queda grabado, pero no es como que todos los días pensara que habrá sido, o sea, simplemente lo dejé pasar. Pero bueno, sí. Claro, te desconectabas bien. Sí, eh, pero no, no, eh, nunca supe qué fue, eh, y ahorita que te explico todo esto, pues, notarás que no pudo haber sido nadie de la casa, eh, la, la, la sombra, esa sombra. Eh, sí. Posibilidad, mira, yo los he dicho, este canal no es de investigación, pero yo sí soy un curioso, te tengo que preguntar algo, ¿se puede dejar? Por supuesto, adelante. Mira, Ricardo, duda, ¿has descartado la posibilidad de que haya sido alguien que se metió a tu casa? No, 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 eso no, no, no lo he descartado. Eh, es decir, nunca lo he pensado, puede ser, pero a menos que. ¿Qué lo vuelve tan difícil que sea? Que, a ver, aquí la única razón por la que creo que alguien podría entrar es a robar, eh, lo cual es, eh, incluso hasta normal, eh, o sea, en el sentido de que es común. Sí, 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 y, 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 y no sucedió nada de eso, no, nunca faltó nada, nunca hubo, eh, ningún indicio, ni siquiera en la, también nos aseguramos mucho de que las puertas estén bien cerradas durante la noche, eso es algo que toda la vida ha sido así. Eh, no, 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 no lo puedo descartar, pero. Por simple lógica, no va. Sí, 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 eh, no podría ser. Ya, ya, qué fuerte, qué interesante. Sí, eh, mira, de hecho, eh, también tenía, tengo otra anécdota de mi puerta, no sé, mi puerta va a estar maldita o algo, porque. También me sucedía. Ya es un personaje en tu historia. Sí, 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 eh, y, y fue algo, de hecho, algo muy similar, eh, recuerdo que estaba grabando, me parece que fue incluso la segunda, tercera historia del canal, no sé, apenas estaba comenzando con todo este tema, y recuerdo que, que mis sobrinas estaban en casa ese día. Ah, estaba yo trabajando, eh, ahí donde estaba mi cama, donde, donde acabo de contar, que estaba mi cama, ahora, en esa, en esa época, estaba mi, 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 mi computador. Entonces, eh, pues, la puerta está en la misma posición, a mi derecha, a unos cuantos metros, por lo cual puedo ver perfectamente, este, eh, pues, la puerta, ¿no? Vaya. Estaba editando un audio, y yo, yo, bueno, antes, antes de grabar, pues, mis sobrinas estaban muy chiquitas, entonces, yo, yo bajé y les dije, voy a grabar, por favor, no hagan ruido, no, no suban, no, no molesten. Eh, son muy, muy, muy obedientes, entonces, me dijeron, sí, no, no, no te preocupes, y ya me subí a, a grabar. Eh, mientras estoy narrando la historia, mi puerta se abre completamente, a todo lo que se puede. Y yo, la, lo primero que, que pienso es, les dije que no vinieran, de bueno, se los dije, o sea, ya, yo, en voz alta, dije, ¿qué quieres? Porque pensé que era alguna de mis sobrinas. No me contesta nada. Me quedo viendo a la puerta. La puerta está totalmente abierta, eh, con la perspectiva que tengo, a, a, apenas alcanzo a ver un, 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 un cacho del, 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 del pasillo, eh, y no hay nadie. Pero yo seguía pensando que había una persona en, en ese punto ciego, donde no, yo no, yo no podía ver. Y me le quedo viendo a, a, a ese lugar. Nadie contesta. Nadie dice nada. La puerta sigue abierta. Se quedó abierta unos cuatro segundos. Ahí es donde digo, ¿qué está pasando? En el instante en que tengo la intención de asomarme, de levantarme, la puerta se deja cerrar. Es, es, este, por la posición de la, de la casa, la puerta se cierra sola. Entonces, este, ah, bueno, esa es otra, ¿no? O sea, tampoco es como que se hubiera podido abrir sola. Esta puerta es, este, siempre está cerrada porque por la posición de la casa, que está un poco inclinada y todo. Eh, siempre, eh, siempre, eh, o sea, la misma gravedad la empuja para que se cierre. Sí, o sea, para abrirse se necesita una fuerza que le empuje forzosamente. Sí, exacto. Eh, de nuevo, o sea, se deja cerrar. Me, me quedo viendo a, 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 ahí mismo. La, la escalera la tengo a, a un par de metros de, 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 de donde estoy yo. Es decir, o sea, yo estoy dentro del cuarto y la escalera, eh, para subir a, a este pasillo está a unos cuantos metros. Entonces, perfectamente escucho cuando alguien sube o baja. No había escuchado que nadie subiera. No escuché que nadie bajara. Eh, esta vez tengo la oportunidad de ir a investigar. Me levanto, abro la puerta, no hay nadie. Bajo las escaleras. Mis sobrinas están en otra parte de la casa haciendo sus cosas. Eh, mi, mi mamá está cocinando. Eh, creo que mi hermano ni estaba. Ah, no, una vez más, no sé qué sucedió ahí. No sé qué pasó. Eh, es, eh, fue, fue, irónicamente fue algo bonito para mí porque lo sentí como una especie de, de bienvenida a todo el tema del terror. Porque es justamente cuando estaba comenzando, así, los primeros videos. Eh, bueno, cuento esto. Es, es muy, muy romántico lo que voy a contar. Eh, romantizando el, el terror. Cuando, no recuerdo si fue antes de subir el primer video o después de subir el primer video. A escasos días, tuve un sueño. Eh, que, recuerdo, recuerdo el, el escenario totalmente blanco y gris. Eh, perdón, blanco y negro. O, 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 bueno, escalas de grises. Y, hay una casa enfrente de mí. Una casa ya vieja. Es de esos sueños en los que tú te mueves. No sabes, no, no tienes control sobre lo que haces. Simplemente, estás expectando. La película sigue, sí, claro. Sí. Entro a la casa. Eh, hay unas escaleras enfrente de mí. Las subo. Hay un pasillo. El pasillo se va haciendo cada vez más oscuro hasta llegar a una habitación. Una habitación totalmente oscura. Eh, hay una cama ahí. Me voy acercando. De nuevo, no tengo control sobre mí. Voy caminando. Y antes de cruzar el umbral, no hay puerta. Y antes de cruzar el umbral, veo la sombra de una mujer sentada en la cama. Es una mujer, eh, yo, yo la puedo sentir como una mujer anciana. Cabello largo. Eh, y tiene, lo recuerdo perfectamente, los ojos rojos, rojos, rojos. Esta, esta criatura, esta mujer, me voltea a ver. Se levanta. Yo no siento miedo. Y se comienza a acercar a mí. Y cuando ya está a un paso, me abraza. Y entonces, despierto. Y fue ahí, donde lo primero que pensé, de nuevo, románticamente, fue que la oscuridad me había dado la bienvenida a este mundo del terror. Y es algo que nunca, nunca voy a olvidar y me encanta. Puedo, puedo darle mil explicaciones. Quizá aquel día vi una película, quizá lo que quieras. La explicación que desees, que sea la razón por la que tuve ese sueño. Pero, me encanta, me encanta pensar que, que fue por eso, que, 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 o sea, que la oscuridad me dio la bienvenida con ese abrazo a todo este, este mundo del terror. Oye, duda, duda, duda ahora que, que este, vuelvo a decir, gente que nos está escuchando en este momento, vean las imágenes que deja grabadas este hombre en la cabeza. Está, está cañón su, su forma de dibujar en la mente mínimo para mí. O sea, me, 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 me absorbe, o sea, me lleva para allá. Ah, entonces, me, me traes una pregunta, Ricardo, que, que justamente por estos dibujos que haces, el, por medio de tu narrativa, tengo, tengo una pregunta que es, tengo una teoría. Yo entiendo esta parte que, que mencionas sobre lo paranormal, puede ser, no puede ser. O sea, hagámoslo a un lado, o sea, lejos de cuestionarlo. Hay una teoría, y quiero saber si a ti te ha pasado algo similar. Te ha tocado historias que, más allá de tocar tus fibras sensibles, emocionales, sientes que traen algún tipo de energía especial, y algunas, la energía no es buena. No sé si, sí, porque yo sé que suena medio críptico. Tú, tú como escribes, lo, lo digo así. Si no me doy a entender, lo, lo explico de otra forma, más descriptiva. Eh, sí, 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 lo, creo, lo logro entender. Que la, la, sí, que la historia traiga dentro de ella un sentimiento, una sensación. Pero, pero a nivel prácticamente como de un virus. O sea, que no, no, o sea, que sabes que cuando le estás transmitiendo trae algo ahí. Y que dices, y esto es aparte de, o sea, no es consciente, no es mi interpretación, no es la emoción. Esta madre trae algo. ¿Te ha tocado alguna vez? Hay, hay historias, este, mira. Hay, hay, hay algo muy triste con todo el, el tema de, de dedicarse al terror. Ajá. Y es que al final terminas por abrazarlo tanto. Ajá. Que dejas de sorprenderte por ello. Sí, claro. Cualquier historia que te cuenten no deja en ti más que un, quizá una sonrisa, un, un, guau, qué interesante. Pero pierdes el, el miedo. Pierdes esa, esa sensación de, de inquietud. Eh, ha habido muchas historias, bueno, la gran mayoría no me provocan más que, de nuevo, ese, quizá incluso indiferencia a estas alturas. Ajá. Pero, hay unas muy, 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 muy pocas que, sobre todo las, las sobrenaturales, muy, muy pocas de ellas llegan a darme un, 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 un sentimiento como el que mencionas, ¿sabes? Eh, te entiendo, entiendo, entiendo lo, lo, lo que me quieres decir. Son muy pocas realmente las que me llegan a, a dar ese, ese miedo. Pero, las que sí llegan a moverme son las historias con personas reales. Esa, ese, eso de, no le temas a los, a los muertos, témele a los vivos. ¿A los vivos? Y, Ricardo, me contabas acerca de, esta situación de, no le temas a los muertos, témele más a los vivos, ¿no? Estas historias. Sí, eh, es, mira, eh, en, en, entre las secciones de historias que cuento en, en, en el canal, está, eh, todo lo de acosadores. Uy, las historias de acosadores. Sí, son, son terribles. Es, 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 y, 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 ¿sabes? Lo peor, lo peor es que es de lo que más recibo. Y es triste al mismo tiempo, porque imagínate cuánta gente, chica sobre todo, sufren, eh, este tipo de acosos que, ojo, que no solamente es, eh, te mando muchos mensajes, ¿no? O sea, hay historias terribles en las que el acosador las sigue, eh, vamos, es invasivo a, a un, a un grado peligroso, a un grado horrible, horrible, horrible. Eh, eh, ahorita no puedo, no podría decirte una en específico, pero la mayoría son, son historias de, bueno, no, no la mayoría, pero muchas historias. De hecho, justamente, hoy acabo de, de terminar de grabar, eh, una, una de, de esos videos, y una de las historias, eh, es, eh, que tiene en común con otras, es que menciona que los acosadores, de un modo u otro, logran dar con la persona a la que están acosando, aun cuando esa persona se mantiene lo más anónimo posible. Entonces, eh, cuentan el terror, porque, como tal, es un terror, el hecho de que de repente te llega un mensaje y te diga, ya sé dónde vives. Eh, o sea. Sí, 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 el, el. Sí, es, es, es tremendo, eh. Sí, el imaginarte que, quizá, la mañana siguiente que salgas de tu casa, vas a ver a una persona ahí enfrente, observándote, eh, y si no sabes ni siquiera quién es tu acosador, o sea, te empiezas a, a, a hacer unas ideas de, no sabes quién es el acosador, eh, todos te parecen sospechosos, vamos. Es, eh, son historias estas, las de acosadores que, de verdad, eh, sí llego, o sea, sí son historias con las que llego a decir, wow, qué, qué horror, qué terrible, qué, o sea, sí siento esa, esa, esa pena, esa tristeza por las personas que están sufriendo, eh, eh, ese tipo de acosos y, no, 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 es, Es, yo creo que esas son las historias en las que más me, que más me afectan de cierto modo. ¿Alguna vez, eh, has vivido este tipo de situación? Hay un, es una, es una historia que ya entra en lo cómico y en lo desagradable. Hace, hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace, yo creo que ya dos años, afortunadamente, eh, había un, una persona que empezó a escribir en este, en los videos, comentarios de, Eh, quer, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya, que ya voy a ir a, a la ciudad, este, ya para vernos, eh, pero textos así largos, dando a entender que él y yo habíamos quedado para vernos. Ok. Y lo peor es que en todos los comentarios hacía alusiones a cosas sexuellas. O sea, fue, fue tan, pero te hablo de que en todos los videos llegaba esta persona a decirme cosas así. Públicamente. Sí, sí, sí. No te lo mandaba en privado. No, 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 todo era completamente público y en un principio hasta me reía, ¿no? Se me hacía gracioso. Pero ya después empezó a ser tan incómodo porque de verdad eran tantos mensajes y todos diferentes, no era copiar y pegar, todos los mensajes eran diferentes escribiéndome cosas, eh, súper explícitas, eh, y en todas hacía pensar que yo había quedado con esta persona para vernos aquí en la ciudad. De verdad, de verdad, no sé qué tenía en la cabeza. El acoso, el acoso fue a tal grado y esto, yo creo que por eso estas historias de acosadores son las que de algún modo me afectan porque yo antes hacía directos en YouTube. Y fue durante ese tiempo que esta persona empezó a entrar a los directos a escribirme en el, así, en directo, las mismas cosas una y otra y otra vez. Era tan incómodo que un día así paré todo y dije, a ver, tal, no te conozco, no sé quién eres, eh, vamos, eh, lo mandé muy lejos, ¿no? Porque ya, 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 yo ya estaba en un punto en el que ya para mí ya no era nada gracioso y no sé qué quería esta persona que salió de la nada. No sé por qué empezó a hacer eso. Fue tal el acoso y ese desagrado que me creó, que no miento, por esa razón dejé de hacer directos en YouTube. Me afectó, sí, me afectó de, de, mira, de por sí, de por sí a mí nunca me ha gustado hacer directos en YouTube porque es muy restrictivo. La plataforma, eh, con la música, con lo que muestras, con lo que dices, es súper restrictivo. Entonces. Es cierto. De por sí era para mí ya algo así como que, ay, bueno, hay que hacer directos. Pero cuando empezó a suceder todo esto, de verdad, de verdad, fue por esa razón ya, o sea, la gota que derramó el vaso y dije, no, voy a dejar de hacer directos. Yo quería dejar de hacerlos por un tiempo, pero el simple hecho de, de, de pensar va a llegar este tipo a, a empezar a escribir todo eso era como, mejor, mejor no lo hago, mejor no hago directo. Mis moderador, es que, es que de verdad, era, era, era ridículo. Mis moderadores, no te miento, lo banearon nueve veces en un mismo directo. Se hizo nueve cuentas diferentes para, para estar escribiendo eso en el mismo directo. O sea, yo, yo de verdad que no entiendo que quería que, o sea, no, te lo juro que no lo entiendo. Eh, afortunadamente ya desapareció. No sé, o sea, ya, así, así como vino. Ah, no, porque lo último que dijo, y, 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 y esto fue lo que más me alarmó, es que, eh, llegó con gente a mi directo para molestarme. O sea, para, para hacer lo mismo que él hacía, pero llegó con, no sé si eran sus amigos, no, no sé de dónde salieron. No sé de dónde lo sacó, pero literalmente, porque me acuerdo que llegó con, o sea, le, le dijo a uno de ellos, oye, quedamos que ibas a venir aquí a, a, a decirle cosas a, 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 entonces, ahí fue cuando entendí que, que, que había llegado nada más para, con más gente para seguir jodiendo. Para molestar. Sí. Oye, y duda, hubo algún, hubo alguna situación al final que tú lo ubicaras como, a raíz de esto fue lo que ya me dejó de molestar, o simplemente desistió. Sí, eh, desapareció un día, de la nada. Eh, no sé. De la nada. Sí, no sé si se aburrió, si se cansó de hacer mil cuentas, no lo sé. No sé qué pasó, pero, pero así como llegó, desapareció. Eh, afortunadamente. ¿Hace cuánto fue esto, Ger? Eh, si no mal recuerdo, fue en el, en, ay, que no me acuerdo. Ya, ya tiene un ratito. Sí, sí, ya tiene bastante, de hecho que no hago directos en, en, en YouTube. Eh, creo, sé, dos años quizá. Ok, o sea, durante la pandemia o recién salimos de pandemia. Sí, 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 por ahí. Sí, sí, de hecho creo que fue antes de la pandemia cuando. Cuando dejé de, de hacer los directos por, por esto. Entonces, eh, sí, eh, el tema de acosadores, eh, afecta, afecta. Afortunadamente no, no he tenido, o sea, mira, el, el, el público que tengo es súper amoroso. Es, es, eh, el, el 99% de las personas que me siguen es súper amorosa. Es muy cariñosa conmigo. Este, este, de verdad, ya, ya, creo que no, más allá de, de los videos que, que se hacen, eh, más conocidos y que de repente llega un desconocido que no conoce mi trabajo y llega diciendo como, ay, me aburré el video. Más allá de eso, que son simples comentarios, simples opiniones, este, no constructivas, eh, el resto es puro amor. Entonces. Qué padre. Eh, sí, entonces no, no, afortunadamente no he tenido problemas con acosadores. La gente creo que es, es muy, eh, muy, eh, respetuosa con ese tema, eh, con mi privacidad y, y yo lo agradezco muchísimo, pero. ¿Cómo se llama tu audiencia? Discúlpame. ¿Tiene algún nombre, alguna identidad? Sí, eh, justamente les digo Los Oscuros. Los Oscuros. Por todo el tema de la oscuridad, sí. Un, un abrazo a Los Oscuros, un buen saludo a ellos que, que lleguen aquí al video. Te cuento, en, me ubico totalmente con esta cuestión del cariño. Aquí la, la comunidad del canal es la familia nocturna. O sea, cuando ya con la familia nocturna hemos hecho, o sea, un ambiente, una cercanía, eh, son personas que se involucran mucho, que dan mucha buena vibra, que dan mucho cariño, que son de personas de mente abierta. Sí, pero antes, antes de ser la familia nocturna, cuando no, no había nombre, no, todavía no existía tal cual una comunidad, ocurrió esta situación de los acosadores, este, y hubo una persona, hubo una persona que a mí me disparó todas mis alarmas. De repente, un día, me, me marca un hermano y me dice, oye, bro, sí, me está mandando mensajes esta persona, dice que yo ubico quién eres en la vida real. Y le dije, espérame, güey, el, ¿cómo dio contigo? O sea, ¿de qué, de qué manera? Yo entonces me dice, oye, me está preguntando muchos datos tuyos, este, ¿qué hago, no? Y le dije, pásamelo ya, sí, o sea, si ya llegó hasta ti, vamos a bloquearlo de ese lado, mándamelo. Entonces empiezo a platicar con él y me dijo, o sea, me cuenta como entre comillas en confianza, qué fue lo que hizo para dar con mi hermano. Y eso fue, me voló la cabeza y dije, no puede ser el nivel de obsesión que hizo una red de investigación, como si esto fuera la situación de un crimen, porque era, o sea, empezó a conectar irlos por todas partes, pequeños detalles de un video, dejó un lead abajo que conectó a una persona que puso un nombre que hubo una repente. Y yo, ¿cuántas horas le has dedicado para atar estos pequeños cabos? Y en ese momento, pues todo estaba, estaba suelto porque el canal tenía dos videos o tres. Y, o sea, era algo tan reciente que yo no entendía cómo camuflar algunas cosas o cómo tuve que eliminar esos videos. Tuve que borrar un montón de cosas gracias a lo que él me dijo. Pude borrar todos los leads, pero fue, fue impresionante decir. Oye, hay personas que lo que están haciendo es, es muy peligroso. Al final hubo una situación y es que me puse a platicar con una persona y dije, es una muy buena persona. Es muy obsesiva, o sea, es súper obsesiva y por eso terminó dando acá. Entonces hay buenas personas que con buenas intenciones terminan haciendo cosas que dices, oye, esto es muy escabroso. O sea, realmente es raro, no? Gracias a él pudimos hacer como que toda una línea de seguridad. Y después de eso ya vino una cuestión de comunidad y fue cambiando mucho, pero totalmente de acuerdo el tema del acoso a la gente que escucha la familia nocturna, los que son nuevos en el canal, no es una cosa a la ligera. Cuando, cuando aquí en la creación de contenido damos muchas líneas para que platiques con nosotros y tengamos esa cercanía, te brincas todas las trancas porque quieres hacer algo por tu cuenta. Entiende que la alarma de nuestra seguridad se enciende. O sea, y es una situación en la que dices, oye, es que con quién estoy tratando para que si te estoy dejando mil medios para podernos comunicar, porque estás buscando el, no el mil uno, el mil cincuenta y tres, güey. O sea, aquí ya se pone extraño, no? Pero sí, sí, coincido con el tema. Ahorita, mira, es que de verdad esto, toda la plática se liga con otra cosa. O sea, sí, 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 en el en el video de acosadores que te menciono que acabo de narrar hoy, esta esta persona que menciona que es una figura pública en su país, se quiso quedar como anónimo, me contó, me contó su historia de acosadores. Y bueno, no voy a contar toda la historia, pero te voy a leer ya lo último que es que me explica cómo consiguió toda la información de esta chica. Bueno, primero que nada, dice en medio de una conversación y cambiando de tema, mencionó de nuevo el regalo. Para entrar en contexto, esta esta persona, su acosador era este un bombero y era un. ¿Cómo se dice? Un artesano. Entonces, dice, mencionó de nuevo el regalo, le hizo un regalo como es artesano, no menciona cuál es el regalo que le hizo, pero le fabricó uno y se lo quería mandar. Entonces, le estuvo le estuvo diciendo como dame tu dirección, dame tu nombre, todo para poder mandártelo. Y ella, por querer mantenerse en anónimo, no se lo dio ni mucho menos. Dice, en medio de una conversación y cambiando de tema, mencionó de nuevo el regalo, pero esta vez con un agregado que me puso en alerta. No te preocupes, ya conseguí tu dirección y tu nombre real. Son tal y tal. Me horroricé, quedé en shock un momento, mirando la pantalla sin saber qué hacer. Aunque mi trabajo en el entretenimiento me había hecho conocer algunos cosadores, nunca se había vuelto tan creepy. Me molesté y empecé a cuestionar cómo había conseguido esa información. El tipo seguía con su postura correcta y poética, romantizando totalmente el hecho de que tenía mi ubicación para mandarme su regalo, como si yo debiera tomarlo como un cortejo. Insistí en mi indagación hasta que finalmente admitió cómo lo había hecho. Durante un tiempo, había reunido toda la información que podía sobre mí. Todo lo que notara en mis fotos y los eventos a los que asistía. Y luego había diagramado y relacionado todo eso y finalmente revisó una base de datos de personas que tienen bomberos, médicos y policías para casos de emergencia, al menos aquí o sea en su país. De esta manera, había averiguado mis datos personales. Lo bloqueé inmediatamente y pasé al menos dos semanas con miedo de salir de mi casa, especialmente durante el día cuando estoy sola. Tenía especial miedo de regresar a clase, ir a eventos o trabajar, pero luego estalló la pandemia y la situación me obligó a no tener que salir para hacer todo eso, lo que fue un alivio para mí. Y además, nunca volví a tener noticias de este tipo. Afortunadamente y al parecer, su obsesión no pasó más allá de mi bloqueo, pero saber que, de ser cierto, las personas que trabajan en esos oficios tienen acceso a esa información y pueden usarla para sus propios fines. Definitivamente, me desbloqueó un nuevo miedo. Sí. Hay una de las historias que más me impactó a mí y es terror, pero no es terror. Le ocurrió, hay un creador de Monterrey, de contenido de aquí de Monterrey, que ya no sé si todavía hace contenido, pero para mí era un, fue un gran ídolo durante años. Era un cuate que su apodo era Morfo. Este, no sé si alguna vez llegaste a escuchar de Morfo. Estaba bien. Creo que sí. Sí. Sí, bueno. Que es de los primeros. Ya ahorita no he visto nada del actualizado. Bueno. El punto es que él tuvo una anécdota cuando se fue a vivir a CDMX. Este, él vivía en unos departamentos, no sé exactamente en qué zona, pero en un lugar remoto. Su ubicación nadie la conocía. Incluso pocos amigos habían ido a su casa porque tenía muy poco en la ciudad. Y de repente un día tocan a la puerta y son tres muchachos como de 15 años. Y, pues cuando los ve, le dice, ¿y ustedes qué o qué? No, pues venimos a que nos firmes un autógrafo. ¿Cómo se enteraron de mi dirección? Creía que eran vecinos. Y le dicen, ah, es que en tal video se escuchaba tal sonido que pudimos ubicar por la hora que tenía que ser tal zona. Y en tal foto que subiste se ve un pico arriba de tal parte. Entonces nos fuimos a Google Maps a ver calle por calle. Y el cuate dice, ¿cuánto tiempo les llevó? Cuatro semanas y media. No. Cuatro semanas y media todo el día metidos viendo calle por calle para ubicar exactamente un punto. Y decir, el ángulo desde donde se tomó la foto tiene que ser este piso de este departamento. No, no, no. Dices. Increíble. Guau, él está muy interesante porque en ese tiempo el acoso no era algo tan sistematizado ni tan problemático. Esto fue hace muchísimo tiempo. Y él sube el video diciendo, por favor, gente que está viendo, jamás vuelvan a hacer esto. Y se los pedí al chavo. Les dije, esto no es bueno. O sea, ¿cómo puedes dedicarle tanto tiempo a mi ubicación? Si me puedes mandar un correo y si me pides un autógrafo, te digo, nos vemos en tal punto y ya. Punto, ¿no? Digo, si es prudente y si fuera el caso. Pero sí está cañón, ¿eh? De hecho, curiosamente, lo que amarra a las tres historias de este video es justamente que menciono que los acosadores ven esto como algo normal. Normal. Como si fuera, como si les dijeras, ay, gracias por encontrarme. No, 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 no. Es muy curioso cómo funciona a veces el cerebro de un acosador. Es muy interesante y muy feo. Sí, fíjate, aquí reluce y coincido mucho con esa, ese es, ¿cómo puedo decir? Esa personalidad que tienes que lo ves como interesante a pesar del miedo y el terror, ¿no? ¿Cómo se detiene? Coincido mucho porque creo, yo creo que soy muy así en mis reacciones, pero a diferencia tuya, siempre lo he dicho, como que en el momento terrible, en el momento del terror, no actúo con miedo. De alguna forma mi cabeza se divide, ve la situación, analizo, pienso qué es lo que tengo que hacer, pienso en estrategias. Pero es como si me desfasaran el tiempo, una vez que ya pasó, viene el guamazo y después, ¡ah! ¿Qué es lo que acabo de vivir? Pero ya después de qué pasó. Ya, 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 entiendo, entiendo. Este, bueno, ahorita me recordaste a... Claro. Al Rubius, este... Por supuesto. Ese muchacho, creo que, no sé, no sé las razones por las que se ha cambiado tanto de vivienda, pero sí sé que una vez se cambió justamente porque ya lo tenían ubicado y era algo similar. O sea, pequeños detallitos así minúsculos que de alguna manera logran hacer que la gente encuentre a las personas. Es increíble. No, no, no. Sí. Es impresionante. Es impresionante. El... Hay una historia que... Mira, te la voy a poner sobre la mesa. Es porque queda en esta línea entre es acoso o es algo más. Ok. Hay una chica, una seguidora, que hace unas semanas, no recuerdo ya cuándo, pero pues hace un ratito, me contactó. Resulta que es de las pocas personas que me escuchan en Israel. Cuando me dijo, oye, te escucho en Israel, me voló la cabeza y dije, ¿cómo que en Israel? Y sí, ella me cuenta que, bueno, tiene algunos años viviendo allá y que de alguna forma le apareció la recomendación del podcast, dice, y me fascinaban las historias. Ella, te voy a dar la interpretación que ella me dio de lo que estaba viviendo. Ajá. Hay un fenómeno que yo le comencé a llamar las víctimas del podcast, porque de repente, conforme fueron avanzando los episodios, la gente me decía, oye, escuchando tu podcast me pasó esto. Y cada vez aumentó más el número. Llegó un episodio en el que el episodio estuvo muy fuerte, la entrevista que tuve. Y de hecho, para mí, me llevé muchos sustos durante la entrevista y yo le recomendaba a la gente. Si ven ese episodio, el de Ángeles Caídos 1, de preferencia no lo vean solos, porque o te sugestionas o pasan cosas raras, porque justamente empezaron a pasar un montón de cosas a las personas que lo veían. Bueno, ella escucha esta anécdota y dice yo la neta es que creía que era como psicología inversa. O sea, y que me estabas diciendo no, no lo veas para que lo veas. Ahora lo voy a ver. Y dice, ajá, dice, entonces, pues dije, pues total, déjame lo veo, ¿no? Y dice, buena estrategia, buena estrategia, porque me generaste la incógnita. Y me dice, oye, si pasan cosas raras, ¿verdad? Y le dije, sí, yo lo decía en serio. No, no es para que no es para que vayan a verlo. Es porque literalmente pasan cosas raras. Y me dice, escuché el episodio y ese mismo día me pasó algo muy extraño. Dice, aquí en Israel, por lo que hablábamos en un inicio, Ger, acerca de las cruces y esta iconografía que utiliza la iglesia católica. Dice, aquí en Israel estoy en una comunidad judía. Las cruces, jamás ves una cruz en ninguna parte. Tengo dos años aquí y nunca había visto una. Pero después de escuchar tu episodio, ese mismo día en la tarde me estaciono y me percato que a escasos dos metros del carro está una cruz clavada en el piso. Dice, se me aceleró el corazón, güey. Dice, no es normal. O sea, eso aquí no va en mi comunidad. Jamás había visto nada de eso. Entonces le dije, bueno, no te sugestiones, verdad? O sea, puede tener mil explicaciones. Y me dice, tal vez sí, pero realmente creo que no. Total que nos quedamos platicando tantito de eso. Y ya le dije, mira, ve y pregunta, porque probablemente pueden ser trabajos en la calle para que esté clavada en el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, no, espérate. Eso no es lo que me pasó. Eso no es lo fuerte. Ese fue el inicio. Y fue después de escuchar ese episodio. Porque cuando vi la cruz, dije, ya no voy a escuchar nada porque me ando sugestionando. Y yo, ok, entonces qué te pasó? Y aquí es donde entra la cuestión de esa cosa o no. Dice, un día estoy en la casa. Han pasado como cuatro o cinco días desde lo de la cruz. Ya no estoy escuchando nada de tus episodios. Estoy en mi casa. Y está mi gatita y me pongo a hablar con ella. Yo normalmente me pongo a platicar con ella. Entonces veo donde se está acercando el carro de mi pareja. Donde se estaciona, donde siempre se estaciona. Veo que él está sentado adentro y le digo a mi gatita, mira, ya llegó papá. Vamos con él. Entonces camino hacia la puerta. Ella tiene su entradita. Se sale. Y noto donde no hace el resto de las acciones que está habituada a hacer. Está parada, está sentada en lugar de acercarse a donde está él. Le dije, qué raro. O sea, normalmente lo que llegamos a hablar al inicio, hay rutinas tan repetitivas que cuando se rompen se te hace extraño. Entonces dice, me quedé viéndola porque no estaba actuando como normalmente lo hace. Y en eso suena mi celular y es mi pareja. Y dije, qué extraño que me esté marcando si se está estacionando. Pues algo ha de necesitar. Le contesto y me empieza a platicar de pendientes del trabajo. Y le dije, oye, qué extraño. ¿Por qué mejor no te bajas si platicamos? Y me dice, no, no, no. Es que necesito discutirlo, Rita, porque voy a salir tarde del trabajo. Por eso te estoy marcando. Y dice, pero estás estacionado aquí afuera. Le dice, no, estoy en el trabajo. Dice, entonces camino asustada. Me asomo otra vez y no está el carro y no está él. Y entonces le digo, oye, es que te acabo de ver que te estacionaste. Estabas adentro del carro. No, yo estoy en el trabajo. Y me dice, me estás jugando una broma. No, 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 estoy en el trabajo. Y me dice, no, él no es bromista. Por eso estaba muy raro. Y me dice, mira, ya deja de escuchar ese programa. Te estás sugestionando. Te estás haciendo ideas. No, no soy yo. Me dice, bueno, no termina ahí. Pasaron como cuatro o cinco días. No había pasado nada. No te estaba escuchando. Yo ya estaba tranquila y un día estoy con mi gatita. Y en la noche veo que ese día mi pareja no había agarrado el carro porque el trabajo tampoco está tan lejos. Y el carro está donde siempre lo deja. Volteo hacia la acera y mi acera está como en una pendiente. Y veo donde él viene caminando y está a tres metros de mí. O sea, lo veo, levanto la mano, volteo a ver a la gata y la gata no reacciona. Y otra vez, qué raro, porque no está haciendo lo que siempre hace. Vuelvo a voltear al frente y ya no está mi pareja. Me regreso a la casa, le marco y él está en el trabajo. Y dije, no, 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 no entiendo. Ya no entiendo qué está pasando. Dice la persona que vi. Dice mi pareja tiene ciertos rasgos que no voy a repetir aquí. Dice, pero es alguien inconfundible. Lo vi en dos ocasiones, en una con el vehículo y otra afuera. Dice no sé qué está pasando, pero yo creo que fue una víctima del podcast. Y ahí es donde esa cosa es algo más. Está bien loco, ¿verdad? Sí. Ahora voy a tener que escuchar. Mira, tengo un amigo que siempre pide, suplica que le pasen cosas de terror. Le voy a pasar el episodio y a ver ya para que deje de decir que nunca le pasa nada raro. Sí, dile que no se lo recomiendo y es en serio. No se lo recomiendo mucho. Bueno, a ver, no tiene... Cuéntame, Ger. Bueno, sí, sí tiene que ver que justo también hoy mismo narré otra historia que habla... No es de acosadores, sino de viajes. Es como tres historias de gente que viajó. Y es un muchacho que... No me acuerdo de qué país era. No sé si es de México. Creo que no. Pero cuenta que fueron a una cabaña en un bosque y la gente que le renta el lugar... Bueno, que de hecho es su amiga, o sea, la amiga es dueña de ese sitio, pero la que les prestó el lugar, más bien. Les dijo que les dijo que encendieron una vela a un santo que está cerca de ahí, de la casa, porque pasan cosas. Dice que él es muy escéptico, pero por si las moscas, vamos a encender la vela. Lo hicieron y pues ya. Estuvieron ahí cinco días. Y dice que durante las noches ocurrían cosas muy, muy extrañas, sobre todo que escuchaban que lanzaban piedritas al techo de la cabaña. Dentro de la cabaña, eran cuatro personas. Y me acuerdo de los nombres que me puso ahí. Es Camila, Jessica... Bueno, creo que todos los nombres son falsos. Es decir, por anonimato, ¿no? Pero me los puso así, ¿no? Como Jessica, Joel, que era su pareja, el hermano menor de Jessica, el que cuenta la historia y Camila. Eran cinco personas. Joel, que es el novio de Jessica, dormían en una habitación por separado. Y dice cuenta que Jessica tiene el sueño ligero y que aparte duerme muy pegado a su pareja. Entonces, cualquier cosa que haga él, pues la despierta ahí. Durante las noches pasan varias cosas. El que la cuenta dice que por ahí ve una sombra que va hacia el baño, pero nadie se ha despertado y demás. El punto es que ya casi al final, la última noche vuelve a escuchar que lanzan piedras al techo. E incluso Camila se despierta. Porque sí se quedaron así como, ¿qué está pasando? Hay una ventana en la habitación. Se acerca con el teléfono, ilumina, incluso abre la ventana, empieza a checar por ahí a ver si hay algo. No hay nada. Entra Joel a la habitación, enciende las luces y les pregunta, ¿qué está pasando? No, pues escuchamos piedras, pero ¿quién sabe qué es? Ah, ok. Se vuelve, todos regresan a sus camas y ya. A la mañana siguiente, Camila y el protagonista, le voy a decir, platican con Joel sobre la situación. Y les dice, oye, ¿qué crees que habrá sido lo de ayer? ¿Qué? ¿Qué habrá sido qué? Pues lo de las piedras. O sea, que entraste al cuarto y nos viste ahí y nos preguntaste. No, estuve con esta Jessica. O sea, yo no me levanté en ningún momento. Ahí estuve, ahí estuve dormido. Y tiene, o sea, y Jessica dice, pues sí, él estuvo, él estuvo conmigo y, pues cualquier cosa que hace él me despierta. Nunca, nunca, nunca supieron qué fue ese Joel que entró a la habitación. Pero dicen que lo que sí notaron es que la vela del santo ya estaba apagada. Apagada. Sí. ¿Esta historia te la mandan como un creepypasta o te la mandan como una anécdota? Anécdotas, sí. Todas esas son anécdotas, sí. O sea, en el relato que te cuentan con este Joel, digo, sabemos que el nombre es un pseudónimo, pero este Joel, ¿lo tocan en algún momento? No. 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 Porque tengo una teoría. Fíjate que este tipo, no sé cómo llamarlo, si entidades, criaturas, no sé. Me ha ocurrido algo. Tengo que dar este contexto para la gente que me escucha. O sea, igual sirve para explicarte de dónde surge la teoría. Muchas. Yo soy fanático del terror. Me encanta. Yo leía Lovecraft, leí Stephen King, algunas cositas de Edgar Allan Poe, aunque no era como que tanto mi estilo. Películas. Vi todo lo que encontraba en el videoclub desde pequeño y después ya cuando hubo stream veía una cantidad de películas, pero era espantoso la cantidad de terror que veía. Al punto que llegó un momento en el que soñaba tantas cosas de miedo que corté una temporada larga y después aprendí que podía dosificarlo bien y así. El punto es que había absorbido muchas de las historias de terror como de que eran conocidos a nivel popular, pero nunca había puesto a revisar que habían a veces y los conductores normalmente en historias de películas y libros. Los autores van a buscar diferenciarse del resto. Entonces no van a estar repitiéndote la historia que hizo Lovecraft, que hizo Stephen King, que siempre son historias que te llevan a otro punto. Cuando empiezo con el canal me pasa todo lo contrario. O sea, me empiezan a mandar historias en las que empiezo a abrir los conductores que se repiten y se repiten y se repiten. Pero hay algo, o sea, que a veces cuando escribimos historias, creo que me vas a entender bien. A veces lo que no se está mencionando está ahí la carnita de la historia, no? Sí, que es justo sobre lo que giras y me doy cuenta que algo que no se está mencionando en la historia, pero que está girando todo. Es que los personajes de los que me hablan no son personajes conocidos, son personajes que dices qué pedo. O sea, este tipo de fenómeno y personaje y detalle yo jamás lo había escuchado. Y ahora resulta que Pancho Méndez de Colombia y Juan Álvarez, que está en Alemania y Pedro, que está en una ciudad súper chiquitita ya en olvidada en Texas, pero no, 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 aquel pueblito de 200 habitantes tienen una vivencia personal. Estos tres no se conocen, no consumen Internet, escucharon por cierta casualidad. O sea, qué cosa, güey? Y empiezo a ver que ciertos personajes son el conductor. Uno de los primeros que me llama la atención son estos que no sé si es una. O sea, suponiendo que este bestiario en este bestiario existan tal cual y son reales. No sé si son una misma especie, son diferentes, pero una persona cercana, cuando le dije oye, traigo la inquietud de iniciar este podcast de terror. Me dijo, ah, tienes una historia de terror. ¿Quieres una historia de terror? Le dije sí. Dice, pues te voy a contar una real que me acaba de pasar hace dos semanas. Ok. Para esto es una persona muy cercana y que nos conocemos por el ámbito de la comedia, no por el terror. El terror jamás había sido una temática de la cual hubiéramos platicado y tenemos 20 años de echar plática. Va entonces donde me dice eso, dije me va a salir con una estupidez. O sea, realmente yo creo que me va a contar todo para terminar en un remate de un chiste fin. Y me dice, mira, te voy a contar algo que me pasó. Con mi novia. Para la gente que me está escuchando y ya es seguidora del podcast, hoy estamos revelando verdades. Esta historia ya la he contado. Esta es la versión real. No es las versiones que he contado antes, que esas han sido como para buscar cierto anonimato. Pero como ya es que es una de las primeras historias que conté en el canal justamente porque cuando lo voy iniciando me la cuenta. Claro, pero por cuestiones de anonimato y cambié ciertos detalles. Esta es la historia. Me dice, mira, yo estoy saliendo con una chava desde hace dos años. Tú la conoces. Le dije sí, sí, sí. Bueno, me pasó algo hace dos semanitas con ella bien raro. Dice, bueno, no con ella, con su hija. ¿Qué pasó? Dice, yo en buena onda como pues quiero llevarme muy bien con sus niños porque tiene tres. Dice, yo acostumbro los domingos llegar bien temprano y les llevo barbacoa. Les gusta un chorro. Entonces yo les llevo barbacoa, les llevo tortillas y me gustaría que más adelante me vean como como su papá. Yo quiero hacer una familia con ellos. Entonces me los estoy ganando y realmente le estoy echando muchas ganas. Dice, pero una de las niñas está en la edad en la que es bien volúble, es bien difícil. Entonces con ella le echo más ganas que con los demás y siempre le llevo un detallito y la tengo muy presente para que sepa que la quiero, no? Que me interesa tener una buena relación con ella. Bueno, todo este rollo es para decirte que en esa rutina de la que hemos hablado, él llega el domingo, llega con la barbacoa, le habla el niño menor. Y cuando está platicando con él, le dice, oye, ¿y tu mamá? No, pues salió desde temprano. Ah, ok. Y en eso, desde el segundo piso, baja la chica, la de en medio, que es lo que con la que hay estos problemas. Y él empieza a hablar y le dice, oye, traje barbacoa, ¿quieres desayunar? Y la niña voltea los ojos, se da la media vuelta y se sube caminando así, marcando los pasos. Y entonces voltea con el menor y dice, anda en esos días. Y el niño le dice, sí, 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 ya la conoces. Dice, ¿y por qué anda así? Pues no sé, yo tengo ratito de haberme levantado y no la había visto. Pregúntale. Ah, entonces este cuate dice, al rato que llegue su mamá y que ya desayunemos, se le va a bajar. No pasa nada. Llega la mamá, abre la puerta y en eso entra esta niña, junto con la mamá. Y dice, te lo juro, donde la vi, no sabía, o sea, no sabía cómo tomarlo y me le acercó y le dije, oye, ¿por dónde te saliste? Y entonces la niña venía de no muy buen humor y le dice, ay, ya déjame en paz. Y le dice, no, en serio, ¿de dónde te saliste? Y entonces ya la mamá interviene y le dice, a ver, a ver, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Explícame. Me dice, ahorita tú, o sea, tu niño y yo estábamos aquí en la sala y la vimos bajar del segundo piso. Y le dice, ay, no estén jugando. Pues se vino conmigo toda la mañana, junto con su hermana. Y entonces el niño dice, pero la vimos bajar. Ahorita la vimos, estaba aquí en la sala. Entonces se sube corriendo, esta persona conocida, se sube corriendo las escaleras, abre la puerta del cuarto y no hay nadie, no hay nadie en la casa. Entonces dice, qué pedo, güey, qué pedo. Yo la vi, la vi otra persona y estuvo toda la mañana. Entonces dice, eso me acaba de pasar. Y este tipo de entidades que toman la forma o que pareciera un glitch, un error en la realidad, han sucedido una y otra vez. Y mi teoría es esta. Algunos de esos parece un error de realidad, como si estuvieran en un tipo de bug de videojuego y están repitiendo acciones que normalmente hace la persona. Ya me han contado varias historias así, pero hay otras que se ve que son inteligentes, que están conscientes del entorno. Y algo que he notado es que no quieren que las toques. O sea, lo impiden a toda costa, porque hay una historia muy parecida a esta. La chica está buscando acercarse porque está hablando con una versión de su hermana muy alterada y enojada y donde la quiere tocar. La otra le aleja la mano y sale corriendo de la casa y dice yo noté que bajo ninguna circunstancia quería que la tocara y eso no tenía sentido. Entonces, mi teoría es esa. O sea, que hay unas que parecen un bucle y eso estaba medio extraño porque a veces parecen hasta inconscientes de su entorno. Pero las que están conscientes nunca permiten que las toquen. Y esta de Joel parece que está interactuando con todo el entorno. Nunca había pensado eso que mencionas que no dejan que se toquen, pero tiene, o sea, sí, es verdad. He recibido muchas historias, la típica de pensé que era tal familiar o cosas así de, y que resulta que al final llega el familiar. Así como la historia que me acabas de contar. Y sí, es verdad, en ninguna es como que tienen un acercamiento mayor que el simple avistamiento o un intercambio de palabras muy breve. Más allá no hay contacto ni nada, es verdad, es cierto. Y no me doy cuenta. Sí, sí, sí. Si alguien nos está escuchando y le ha tocado a alguno de estos casos donde lo han tocado o tocado, manden por favor. Sí. Eso sería interesante saber esa historia. Pero hasta ahorita está igual la teoría. ¿Qué me ibas a decir, Ricardo, por favor, por la interrupción? Nada, bueno, es un detallito de que ahorita que decías de que se comparten mucho los, es que no sé tampoco cómo llamarlo, los fenómenos, las criaturas, los... Estas entidades, justo cuando hacía directos en YouTube, una de las secciones que tenía ahí era recorrer el mundo viendo los monstruos que existen, o bueno, las criaturas, que existen en cada país. Y no sabes la cantidad de criaturas que tienen los pies al revés. Es increíble. Jamás lo había escuchado. Sí, sí, son, son este, pero, pero te hablo así de que en, 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 bueno, como dejé de hacer directos, pues ya no, no me adentré más en otros países, de Europa, por ejemplo, pero al menos en América. Muchas, y te hablo así de, 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 de historias súper antiguas que mencionaban a criaturas, sobre todo como, como especie de, de, de duendes, cosas como que están en, en, en zonas de, de bosque, de selva, que tienen los pies al revés. Y es súper común. Pies al revés te refieres, izquierdo por derecho, rodillas hacia atrás, o dedos hacia atrás. Rodillas hacia atrás. Rodillas hacia atrás. Bueno, rodillas y pies hacia atrás. Se supone que la, la explicación que daban de eso es que era para confundir a la gente, porque obviamente, pues, al momento de caminar, uno creería que va hacia enfrente, pero en realidad está, más bien, uno creería que está yendo hacia, es que, es que, ¿cómo, cómo explicarlo? O sea, si tienes los pies al revés y vas, o sea, y vas caminando hacia donde tus ojos miran, pues parece que estás, o sea, y alguien ve tus, tus huellas, parece que estás caminando hacia, hacia enfrente, pero en realidad tú estás caminando hacia el otro lado, porque tienes los pies al revés. Entonces se supone. ¡Qué locura! Sí, se supone que, que esa, todas estas criaturas, que de verdad son muchas, o sea, yo, yo en, en, en los mismos directos me sorprendía de, ah, mira, otra vez, otra criatura que tiene los pies al revés, y era, era para confundir a esto, a, 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 a la gente. Eh, pero, 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 pero es verdad, o sea, es, 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 es curioso como tantas culturas tan diferentes, tantos países tan alejados, y todos comparten de algún modo, algún ser, alguna entidad. Eh, como esto, esto de, este, este, este tipo de, de lo que estábamos platicando, eh, antes de los, este, los dobles, que les, eh, son, son, son llamados los. Doppel, doppel, doppelgenga, justamente que es, que proviene del, del, del alemán. Eh, eso, eso también en, 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 en muchas partes del, del mundo existe, en, este, los, la, la gente sombra, el, las criaturas estas de pies al revés. Es muy interesante cómo, cómo se comparte todo esto, este, estas, estas criaturas, a pesar de, de, de estar tan alejadas unas de otras, eh, geográficamente. Muy interesante. Sí, sí, es muy, es muy interesante, exactamente. Y varias, fíjate que varias de estas criaturas pareciera que son precolombinas. Y ahí es donde se vuelve interesante porque dices, si esto es antes de la colonización europea en América, y estas criaturas ya existían folclores detrás y siguen teniendo como ciertos detalles que las conectan. Ay, güey, o sea, está, ese, ese hilo conductor cuál fue. Entonces, si realmente es parte de un, un folclor, pues, o sea, de, de, de una cultura y no de una entidad real que exista. Entonces, está, está interesante. No digo con esto que exista, no sé, es dificilísimo, o sea, antropólogos tendrán que chutarse ese trabajo. Este, pero se vuelve interesante a nivel de, de teorizar, ¿no? Sí, todo el tema de los críptidos, este, la, 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 la cantidad de, de, de personas, de documentales, de, del, este, el, ¿cómo se llama este? El de Nessie, el, el, el monstruo de Lagunés. Ah, el monstruo de Lagunés. Sí, la, la cantidad de documentales que ha habido, gente ya, o sea, que con, con tecnología actual llega a investigar y, bueno, no, no, no encuentra nada, ¿verdad? Pero, pero es interesante. Sí, 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 es, es fecha que no, no hay pruebas fidedignas de todos. Sí. También, fíjate que también hay algo que yo les he dicho, que sí hay razones, yo, yo sí encuentro unas razones lógicas para muchos de los fenómenos que sean tan difíciles de poder grabar. Les dije, ponte tú en el zapato de muchas de las historias que nos cuentan. O sea, imagínate que estás en tu cuarto, que no estás en parálisis del sueño, estás despierto y todo. Se abre la puerta y se ve una sombra, como la historia que nos cuenta. O sea, tú crees, tú crees que una de tus prioridades va a ser voltear, agarrar el celular y grabar. Si puede ser una persona, si te está poniendo en riesgo, sí. Lo que vas a querer es huir y que no te ubique, o sea, o vas a querer alejarte de la situación o que se acabe. Tu cerebro no va a decir, oye, sería interesante grabar un video, subirlo a radio, no va a funcionar así. Normalmente te ponen en cierto riesgo, ¿no? Pero de ahí viene donde cámaras fijas, si han tenido ciertas grabaciones que de repente se pone interesante. Sí, hace poquito, no sé si de casualidad lo viste en Facebook, hubo una publicación que se hizo súper viral porque había gente que estaba poniendo sus experiencias con evidencia. Entonces, de hecho, justamente pedí permiso a algunas personas de ahí para subir un video con esas experiencias y con la evidencia que tenían. Y hay muchas que sí te quedas así como, wow. Hay una que conté, que bueno, estaba ahí también en esa publicación. Que era de un guardia de seguridad que trabaja en una bodega, me parece. Y el video comienza acercándose a una reja y detrás de la reja hay un montón de muñecas que se están riendo. Todas, 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 todas están riendo al unísono. Y aparte de la risa es súper tétrica y todo está oscuro. Y entonces, obviamente, pues el guardia tiene que ver que no hay nadie allí. Y pues efectivamente no había nadie ahí. Entonces, pues no sabe cómo es que las muñecas empezaron a activarse, a reírse. Y sí estuvo muy fuerte. Y sobre, ahorita me acuerdo mucho de un video que me encanta. Porque, uf, ¿cuál? Es, bueno, igual no sé si lo has visto. Ya tiene bastante tiempo. Incluso creo que Dross habló de él. Que era, este, de un, es como un esqueletito de plástico. De pilas. Que se ríe también. Eh, están como en una cocina. Es una pareja, si no mal recuerdo, es una pareja que están grabando el suceso. Eh, es, el, 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 el juguete es, pues así chiquito. Este, no sé, unos 15 centímetros. Eh, tiene una cabezota. Es un esqueleto. Es como muy, de, muy caricaturesco. Eh, el, el, el muñequito no tiene pilas. Pero se ríe. Entonces, eh, se, se pone muy, muy intenso el video. Porque el muñeco se empieza a reír tan fuerte y tan descontrolado que empieza a temblar. El, el mismo, este, el mismo juguete empieza a temblar con, con la risa y con, con su propio movimiento que, que, que tienen en, en el cuerpo. Y, este, no, no, no. Es, eh, es un video. Es un video increíble, de verdad. Es, 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 es de mis videos favoritos porque lo están grabando y el muñequito está volviéndose loco ahí enfrente de la cámara. Y no saben qué está pasando. Y la risa aparte es, no, no, no. Es una maravilla de videos. Lamentablemente son pocos los videos que, que, que existen de ese estilo que realmente pueden lograr captar algo. Como el típico, este, este, que ponen una imagen de, 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 no sé, este, Marte o algo así, así en HD. Que, que, que fue capturado con un, un, uno de los telescopios estos. Y luego, este, ponen así un, un supuesto fantasma ahí que está todo borroso. Y, y, y dice así como, ¿cómo es posible que podamos captar el, el, otro planeta, pero no a un fantasma que está a dos metros de la cámara? Es, 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 es totalmente de acuerdo. O sea, también a mí me han mandado unos, y esto lo tengo que decir. Gente, gente, mucho se nota de los que han mandado con una segunda intención. Que lo que quieren es decir, eh, cayó en mi trampa. O sea, me han mandado literalmente, es, me dan mucha risa y se los agradezco porque si, si me, yo tiendo mucho a, a tener este lado cómico. Entonces me han mandado unos que literalmente, dices, es un, es un mal efecto de Photoshop, mal hecho, muy mal logrado. En el que se ve el recorte, aparte de la silueta fantasmal, de que lo sacaste de otra imagen, sobrepuesto. O sea, diferentes tonalidades de negro y el fantasma se ve un disfraz de fiesta de Halloween. Entonces dices, mira, no, no es tanto que yo conozca el bajo astral ni esas entidades, pero esto a todas luces es un timo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pero dices, se agradece porque sí está muy bueno, o sea, realmente está chido. Sí. Pero coincido, coincido, está cañón que, que estando a dos metros no se pueda. Mira, a mí, a mí me da mucha risa porque yo antes en YouTube, justamente una de las cosas, a mí me, mira, a mí me valía que me metieran los, este, los, de estos de copyright. Sí, de, en, eh, porque el video reaccionaba a, a, a un programa, este, eh, no me acuerdo cuál era, pero salía. Ghost Hunting o algo así. No, 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 era de, de televisión, una cosa así, este, donde salía Carlos Trejo, eh, ya tiene muchos años este programa. Ah. Salía, era tipo, venga la alegría o algo así, o sea, son programas que, que salían en la mañana. Y estaba este, Carlos Trejo presentando uno de esos casos. Y a mí me da muchísima risa y hasta lo llegué a nombrar el efecto Carlos Trejo. Que es que. Wow. Que pone, donde pone la cámara, sale el fantasma. Ah, claro. Así, pero lo que me da risa es que en uno de esos capítulos pasó justamente eso que mencionas. Se veía las tonalidades diferentes, o sea, es que me dio mucha risa. Está la cámara así puesta en medio de un pasillo super casual y de repente aparece un cuadro, eh, o sea, que es el otro video superpuesto. Difuminado se ve la, la diferencia de tonalidades, este, o sea, se ve las líneas cuadradas del otro video y donde entonces empieza a caminar supuestamente un fantasma. Bueno, hay un, un, una mujer ahí difuminada. Y este, y te entiendo completamente, sí, sí, he visto casos así, sí dan mucha risa. Fíjate, fíjate, de hecho hay una, digo, para que entiendan que no es la parte escéptica, o sea, hay, hay, hay conocimiento de fondo. Hay una chica de Monterrey que estuvo hace años dentro del equipo de No Me Revientes. Se llama, si mal no recuerdo, es Tania Vargas y es la chaparrita. Y es, y esta chava que es manager y tiene sus canales de creadora de contenido y bueno, tiene una historia larguísima, es súper exitosa, súper fregona. Ella en sus inicios trabaja para una televisora aquí en Monterrey en Multimedios. Y entonces en una entrevista hace poquito ella le preguntan, este, ¿cuál fue de las cosas como más raras que te ha tocado hacer? Dice, mira, cuando estuve ahí en Monterrey, había un programa en el que iban a explorar casas embrujadas. Dice, y nos decían, tenemos que encontrar fantasmas que nosotros entendiéramos que era parte de nuestra misión. O sea, porque si no pasaba nada, pues el programa se iba para abajo. Y le dicen, bueno, ¿y qué fue lo raro? Pues me tocó ser la fantasma. Y dicen, ah, ¿cómo? Dice, sí, mírame, me tuvieron que meter maquillaje, me tuve que meter ropa, tuvimos que ver qué ángulo, ponernos de acuerdo en tiempo. Y entonces me dice uno de los cuates, oye, pero los fantasmas no caminan, los fantasmas vuelan. No, pues ¿cómo le voy a hacer para volar? Pues con patines. Y entonces tómame de la cintura para arriba y cuando digas esto yo salgo, pero todos tienen que hacer ruido para que no se escuche el patín. Dice, y para mí era la cosa más falsa del mundo, pues obviamente yo era la fantasma. Dice, ese día nos saturaron las redes de todas las llamadas de las personas que decían, si viste, si viste lo que está detrás de ti. Y pues era yo, era yo este día de fantasma. Entonces, que sepan que esto ocurre, o sea, es real. Hay gente que, y se entiende porque te están vendiendo como dentro de la comedia, ficción, una historia. Te están vendiendo un tipo de experiencia, no te están vendiendo realidad. Están vendiendo que tengas como una casa de espantos, pues. O sea, cuando vas no es una casa realmente embrujada, ¿verdad? Mira. Qué loco, ¿no? Hace un tiempo, los de Mundo Creepy justamente estaban empezando como una sección de exploración urbana. Ajá. En una de las exploraciones para una Monterrey, y no recuerdo qué lugar visitaron, pero mencionaron que estaban completamente solos. O algo así habían dicho, ¿no? Que estaban solos o algo así. Entonces, en una parte, evidentemente era una persona normal, un señor que estaba ahí parado. Y yo, nada más por broma, llegué y puse un comentario, no puede ser. ¿No dijeron que estaban solos? ¿Ya vieron lo que está ahí? Era un señor así. O sea, un señor que estaba ahí, nada más. ¿Un señor? Sí, viendo ahí la... Un señor malo, sí. Sí, sí, sí. No sabes la cantidad de personas de... Ay, sí, es cierto, no puede ser, es increíble. No sabes la cantidad de comentarios. No, no, no. Me dio una risa. Me dio una risa. Pero sí, es increíble cómo uno se puede dejar llevar también por la histeria colectiva. No, no, no. Es un fenómeno súper, súper, súper curioso. De hecho, yo por eso siempre les digo a la gente del canal, no... O sea, yo no veo ningún problema en eso porque es como la... Yo durante muchos años fui fan de las casas de espantos. O sea, me encantaba ir. Y era, pues tú sabes que no te estás topando con la realidad. Pero la experiencia es increíble. Y el susto y el voltear y el ruido. Y las películas de terror. O sea, es una filmación, son actores. Pero no por eso el conjuro no hizo que volteara los espejos para arriba. O sea, aún sabiendo que es mentira, hizo que volteara los espejos durante semanas. Eso hacía que no volteara a ver el resumidero. Y se agradece la historia, se agradece el susto. Más allá de si es real o no. Claro. Pero cuando ya te topas con historias que dices a la ch... O sea, esto sí es real. O sea, porque parece que sí es real lo que me están contando por detalles que uno va viendo con el tiempo. Y dices, qué fuerte. Y hay una historia que te guardé para el final de este episodio. A ver. Que especialmente a mí me movió. Pero antes de eso te quiero preguntar. Ricardo, ¿tienes alguna historia con la que tú te quieres despedir? Ay, es que ya conté tantas historias. Pero sí. Este episodio ha estado lleno de muy bueno. Mira, hay una que es de mis favoritas. Ya con los años he ido perdiendo detalles, pero la esencia sigue ahí. Que ocurrió con una parálisis del sueño. Yo esta es otra de esas historias que entiendo completamente que pueden ser obra del cerebro. Imaginación o parte de... Porque, a ver, por el poco entendimiento que tengo, en una parálisis del sueño lo que ocurre es que tu mente está entre la realidad y el sueño. Entonces, las cosas que sueñas se sienten terriblemente reales. Correcto. En esta parálisis, yo estaba recostado mirando hacia la pared. La cama está pegada hacia la pared y yo estoy mirando hacia ella. Y, pues, pasó eso, ¿no? Me desperté. Me doy cuenta que tengo parálisis del sueño. Y comienzo... Pero es que, de verdad, el cerebro es tan increíble. Comienzo a sentir que algo muy pequeño está caminando en mi cama. En... O sea, como yo estoy dormido del lado, no podía verlo. Porque estaba en la parte donde está mi espalda. Entonces, recuerdo que está caminando de un lado para otro. Y es a lo que lo relaciono es una rata. Porque era así algo pequeño. Entonces, estaba caminando de un lado a otro, de un lado a otro. Y se escuchaban unos chillidos. Por eso también creo que era una rata. Y, de pronto, comienza a subir. Ya no estaba recorriendo la espalda y los pies. Ya sube hacia donde está mi cabeza. Se pone donde está mi nuca. Y siento claramente la respiración. O sea, una respiración. La sentí ahí súper, súper, súper claramente. Yo ya en ese momento estaba así como de... No puede ser. Me voy a morir aquí. Me va a llevar el diablo. No sé. Fue un momento... Uno de los momentos que más espanto me dieron. Porque en ese entonces no entendía bien cómo funcionaba todo eso. Pero sí, o sea, se siente tan real. Tan, tan horrible. Y es que justo no fue solamente sonido. Fue la sensación de la rato. Bueno, de la cosa esa caminando. Porque no sé qué era. Y aparte, cómo respiraba en mi nuca. O sea, no. Fue uno de los momentos que sí más miedo me han dado en mi vida. Definitivamente. Qué fuerte. Fíjate que en la parálisis del sueño. Y esto para la gente que nos escucha. Les voy a decir algo. Que tal vez ya por ahorita ya salió este episodio. Que es justamente el episodio que se trata exclusivamente parálisis del sueño. Les explico ahí. Y aquí se los voy a reiterar. Que hay una barrera. Que es muy delgada entre la ficción y la realidad. En la cual es bien simple. O sea, es muy simple. Pero por eso es tan delgada. Y es que es que en el mundo real no hay efectos de lo que nuestra mente nos está vendiendo como real. Entonces, si es un como en este caso una una rata y la rata caminó por la cama, por así decirlo, si tuviéramos que no ocurre, pero si tuviéramos la cordura de levantarnos con mucha tranquilidad y ver al momento de ya estar despiertos al 100 por ciento. No hay huellas, no porque no nuestra imaginación no irrumpe en la realidad. Lo que sucede es que nuestro cerebro recrea detalles, sensaciones que tiene guardadas y las genera como reales. Entonces nosotros sí lo estamos viviendo, pero no nuestro entorno. Entonces, si de repente nuestra imaginación el algo explotará, pues no está quemado la casa donde explotó, por más que yo haya visto la explosión. Si en mi imaginación vi que el foco se prende y se apaga y después revienta, yo llego y el foco sigue normal, porque en la realidad no lo afecta a mi imaginación. Pero yo lo vivo como real al 100 por ciento, pero la situación es que cuando las historias esta barrera se rompe y entonces notas en la realidad cosas que no deberían de estar ahí o cosas que varias personas son testigos a la vez y ellos no estaban en parálisis del sueño. Ya, ya te deja en ese punto en el que dices bien, vamos a recargarnos el 100 por ciento sobre un caso en un millón, el de coincidencia, pero ya estamos en un parámetro extraño y justamente por ahí va esta historia final. Ok, esta historia final, cuando me la contaron. Me dejó incómodo, o sea, fue hay una parte de mí empatizo con las personas cuando me cuentan sus historias y dije. Yo no sé qué haría en este caso, o sea, no, realmente no sé cómo lo lo masticaría. Edgardo me cuenta esta historia, pero no es una historia que trata de él. Es una historia en la que él se involucró hasta el final y me dice yo te la quiero contar para que tú me des como tu opinión de qué hacer, porque me me están pidiendo un consejo y neta no tengo ni idea. Él me cuenta que a finales del 2018 vamos a poner nombres al aire para no afectar a las personas involucradas. Es Alan y Mónica, porque es una pareja. Me cuenta que Alan y Mónica en 2018 finales se casaron. Que eran una pareja cercanos a él, pero no así el mejor amigo, pero era dentro del grupo ser una persona con la que se llevaba bien desde hace muchos años. Y Mónica era una persona que le caía bien, pero no tampoco era tan tan cercano. Que se les hizo muy raro una decisión que tomaron antes de casarse, pero al final cada cada vida, cada cabeza es un mundo y se respeta. Dice que ellos decidieron no tener un viaje de luna de miel, decidieron juntar un montón de lana y después las familias los apoyaron un poquito y con eso dieron el enganche de una casa. Entonces que habían que les Alan les contó en varias reuniones el que ya habían visto a una y que la encontraron en buen lugar y que después se topó con una ganga que no sabía si era cierto o no. Entonces al final él estaba muy emocionado todavía más que por la boda, por la casa. Se le hizo muy raro que después de la boda dejó de tener noticias de Alan. Me dice Edgardo, pasaron meses, como fue a finales de año, pues es normal que tú ya te metes en fiestas familiares. Inicia el año, estás metido en rollos del trabajo, cuesta de enero, etcétera. Entonces realmente al principio del año no se me hizo raro no tener noticias de él, porque nada más nos habíamos juntado una vez los amigos. Él no fue, pues no pasa nada. Pero fue avanzando el año, de repente hoy lleguera julio, que habían pasado varias reuniones y este brother no va, no está ahí. Y ya empiezo a preguntar por curioso, oigan, alguien ha tenido noticias de este cabrón, sigue vivo. Y todos, pues ahora que preguntas, no, y uno levanta la mano y dice, yo le mandé mensajes hace meses, me dejó en visto, güey. Pues quién sabe, tal vez apenas se está adaptando, ojalá que no estén viviendo bronca. No, pues ya, pues sí, clásico, ¿no? Que dicen, pues si yo hubiera pasado algo malo, ya nos hubiéramos enterado todos. Entonces dejémoslo en que está en rollo de adaptación matrimonial. Sigue avanzando 2.19 y nada, cero noticias. Y dice Edgardo, fíjate que aunque no era cercano a algo, ya me movió adentro y le mandé un mensaje. Y le dije, oh, brother, tú y yo nos conocemos por la bola. Sé que no somos así íntimos, pero ya van muchos meses que no te veo. Entonces nada más para que sepas que aquí tienes un amigo. Independientemente de qué pase, tienes un amigo, se ocupas a. Me dejó en visto y no me mandó mensaje. Pues yo dije, ¿sabes qué? Tal vez, porque a veces pasa cuando las personas se casan, cambian. Y tal vez su novia le dice, ya no te juntes con esos amigos. Y ahora vente nada más a mi bola. Pues ojalá que sea algo así y que estén bien. Dice, la situación fue esta. Cuando ya viene la pandemia en 2020, como a mitad de año, me marca por teléfono y me pide que si por favor nos reunamos. Se me hizo muy rara la llamada, pero lo noté medio extraño, así como que ansiosillo. Y pues está bien, vámonos a un café. Y me dice, sí, sí, te invito a la casa. Bueno, no, 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 mejor en tu casa o vámonos a un parque, vámonos a un parque. Y dije, cabrón, está bien raro este vato, güey. Porque viene indeciso. Pues es nada más juntarnos, güey. No hay ni lugares a dónde ir. O sea, ¿por qué no me invita a la casa aparte para conocerla? Qué raro, güey. Y dice, y aparte así, como la voz temblorosita, muy inseguro, nada que ver con el tipo que yo conocí. Bueno, pues mira, fuimos un parque de lo más atípico que te pudieras imaginar porque no era normal. La pandemia nos había valido al grupo, güey, nos seguíamos juntando. Y él nada más me quería ver a mí, que no éramos íntimos. Dice, todo raro. Yo le dije a dos amigos, oigan, compadritos, voy a verme con este cabrón. Ahí nada más los estoy informando, no vaya a ser otra situación. Porque está rara. No, dice, cuando llego al parque, él me está esperando, güey. Dice, pero está bien cambiado. Está más flaco, tiene ojeras. Se ve temblorosón, muy inseguro, nervioso. Ah, carajo. Dije, ya, ya no sé qué me va a contar. No, yo nada más me fui preparado. Dice, sí estuvo muy rara la plática y por eso te estoy contactando. Dije, bueno, pues qué pedo, qué pasó. No. Dice, mira, me contó esta historia. Dice él que cuando se casa y se van a vivir a esa casa. Todo estaba bien. Feliz matrimonio, todo chingón. Aparte la casa, la verdad es que estaba muy bonita, según lo que él me dice. Y estaban bien contentos. Entonces les valió tres cacahuates la que no haber tenido luna de miel. Precioso, pidió vacaciones. Todo bien. Dice, la bronca vino una semana después. Dice que cuando él regresa al trabajo, su esposa todavía no. Le quedaban un par de días de vacaciones. Y que ese día, estando en el trabajo, llega una llamada de su esposa. Se le hace raro porque estaba acostumbrado hasta que llegara a su casa a platicar. Y al momento en el que contesta, la esposa está vuelta loca y le está hablando en susurros. Y le dice, Alan, se metieron en la casa. Se metieron, llámale a la policía. Y le dicen, no mames, no me asustes, ¿qué pasó? Dice, se metió alguien en la casa, háblale a la policía. Es en serio, no estoy jugando. Dice, güey, se me fue el pinto mundo al piso. En ese momento, no le marco a la policía, le marco al vecino de enfrente de la casa con el que ya había entablado dos, tres veces conversación. Y pues, alarmadísimo, le digo, güey, se metió alguien en mi casa, por favor, y ayúdase, está mi vieja ahí sola. Este, me marcó. Y el cuate me dice, ahorita déjame junto gente, cabrón, me muevo, márcale a la policía. Y dice, pues yo me quería morir, güey. Llegué en 15 minutos a la casa. Ya cuando llegué, estaba la policía afuera. Y estaba este vato ahí, el vecino. Y cuando lo veo, me hace cara así como que tranquilízate, güey. Este, pues ya medio que quiero respirar, pero quiero enterrarme qué pasa. Y la policía nada más está como que queriéndole tomar unos datos, pero ya se están yendo. Y me acerco con ellos y me dice, no, tranquilo, señor, todo está bien, todo está bien. Ahí platiqué con su esposa. Este, ahí lo que ocupen, marquen. Y ya se me hizo muy raro, güey. Este, cuando entré a hablar con, con mi vieja, pues me dice que ella, que ella estaba viendo televisión. Y que la puerta que está detrás de la tele es una puerta que está cerrada, es un cuarto de triques. Y que en eso se prende la luz. Y clarito escucha donde hay pasos adentro del cuarto y están moviendo cosas. Dice, entonces ella se bajó corriendo y dijo, no mames, se metieron por la ventana. Entonces dice, se baja corriendo, se metió al baño y es de donde me marcó. La situación es que pues viene la policía y viene mi vecino, revisan la casa y no hay huellas de que haya habido nadie. Y ese cuarto, pues es un cuarto de triques, pero ella misma se metió a revisar y no se movió nada. O sea, no, pues está raro, ¿no? Pues sí, está raro. Dice, la bronca es que en ese mes ocurrió cuatro veces más la misma situación. Dice, ya llegó un punto en el que la policía no quería ir y mi vecino me decía, compadre, pues no te quiero decir nada, pero pues señora parece que ocupa ayuda y tú me entiendes. Este, y dice, por eso me dejé de juntar, güey, porque pues yo dije, se volvió loca. O sea, se le botó la canica y está alucinando, güey, pues no, no hay huellas de nada y nos marca para eso. Dice, no sabía qué hacer, no quise hablar con mis papás, no quise hablar con sus papás. Me aislé, güey. O sea, yo dije, pues son broncas de la casa y los trapitos sucios se lavan en casa. A ver qué hago. Este, dice, y la bronca no bajó, güey. Me empieza a hablar cada vez más seguido. Oye, estoy escuchando ruidos raros. Escucho pasos, se cerraron la puerta. Yo ya no sabía ni qué hablar con ella porque todo el tiempo el tema de ella era ese. O sea, cosas que pasaban en la casa. Y ella ya entendió que no eran personas que se habían metido. Entonces me empezó a hablar de fantasmas y me empezó a hablar de sombras. Y yo dije, no, hombre, esas chingadas, yo no creo nada de eso, güey. No sabía cómo abordar el tema de decirle, pues te tengo que llevar con un psiquiatra, güey. Te tengo que llevar con el loquero. Dice, entonces ya llegó un momento en el que dije, a ver si se le pasa, si es por el rollo de que nos casamos y que se salió de su casa. O ver, ver que se arregle solo, ¿no? Dice, pues conforme fue avanzando el año, yo cada vez me fui haciendo más la idea que mi esposa se había vuelto loca. Este, porque, pues no, en la casa nada más a ella le pasaban esas cosas, güey. Fueron mi suegro en dos ocasiones. La notaba muy rara, por eso fue a visitarnos. A él no le pasó nada. Se quedó mi suegra una semana. Yo me inventé excusas del trabajo y estuvieron ahí en la semana pasando tiempo. Madre hija, a mi suegra no le pasó nada. Y, pues, todo me hacía afirmar que mi esposa estaba mal. Dice, pero no me ves así, güey, por mi esposa, güey. Me ves así por lo que me está pasando a mí. Y me dijo, Eduardo, aquí te va, güey, lo que le está pasando desde hace unos meses. Y por eso me contactó. Dice que todo inició justo antes de la pandemia. Que él intentando reparar la situación, porque ya la relación se estaba mandando al carajo a pedazos. Ya no quería pasar tiempo con su esposa. Ya no había buena comunicación. Entonces dice que él queriendo reparar todo de alguna forma media mágica, se le ocurrió algo. Compró boletos para unas vacacioncitas de forma inesperada. Este, esa noche llevaba un ramo de rosas bastante grande. Compró boletos para irse a, dice, puro regalito, güey. O sea, el cuate creía que con eso se iba a reparar el semejante broncón. Es un idiota a todas luces. Pero este güey hizo eso. O sea, pensó en algo para sacarla de ahí. La situación es esta. Cuando llega a la casa, llega bien contento, porque le va a dar una sorpresota. Le empieza a gritar, Mónica, Mónica, ven, 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 le tengo una sorpresa. Y escucha como en el segundo piso hay pasos. Se va caminando a las escaleras y en el pie de las escaleras está Mónica. Y lo está viendo con una cara de enojada que él ya la ha estado viendo en las últimas semanas. Y le dice, oye, no, no, relájate. Tengo buenas noticias. Te traje un regalito. Dice, Edgardo me cuenta que no terminó de hablar. Cuando esta chava se da la vuelta, se va caminando y azota la puerta del cuarto. No, él ya, ya para él fue él como que la gota que derramó el vaso. Dijo, no, no importa qué haga. Ya esto no se va a rescatar. Esta chava necesita ayuda y yo no se la puedo dar. Y se fue caminando al cuarto. Le empieza a tocar la puerta. Le dice, ábreme, ábreme. Tenemos que solucionar las cosas. Habla conmigo. Y en eso le sonó el teléfono. Dice, cuando contesta, era Mónica. Y Mónica le dice, oye, quiero platicar contigo. Y entonces él ya explota y le dice, bueno, con una ch... O sea, me cierras la puerta en la cara, me marcas por teléfono. Estás actuando como una pin... Loca. Carajo, o sea, ábreme la puerta y vamos a platicar. Y entonces ella le dice, güey, cucú, cucú, tierra llamando, tierra llamando Alan, cucú. ¿De qué carajos me estás hablando, güey? Dice, estoy afuera de aquí del pin cuarto que me cerraste casi en la cara. Te traigo sorpresas. Entonces, ¿qué pedo? Y le dice, yo estoy con mi hermana y te estoy hablando porque se nos ocurrió hacer unos juegos bien padres para salirnos un rato de la casa y creía que te iba a interesar. Y entonces este güey dice, no es cierto, es en serio. Sí, abre la puerta, el cuarto está vacío, las luces apagadas. Nadie está en esa casa. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, para no hacerte la historia más larga, Ger, durante meses, este güey está viendo el doble de Mónica que se le aparece muy mal talante en una y otra situación y se da cuenta que no es ella porque él sabe dónde está ubicada, sabe que no está en la casa, sigue después, entra al cuarto, no está. Y a esta chava cada vez le pasan menos cosas. Y dice, lo que le estaba molestando a ella, ahora me está molestando a mí y me está volviendo loco. ¿Qué hago? Y esa es la historia que me contaron que dije, yo tampoco sé qué hacer, güey. O sea, eso está muy extraño. Ah, pequeño dato. El vato se pone a investigar. Dice, ¿por qué nos está pasando esto? Le empieza a preguntar a los vecinos sordeadamente y se da cuenta que solo en su lado de la acera están ocurriendo cosas raras en las casas. Cuando se pone a investigar, se topa con un ligerísimo detalle que no se dio cuenta por andar absorto en el rollo de que la casa estaba bien bonita y la colonia también. La colonia en la que está, que es una colonia privada, la parte trasera que es con las que coinciden con las casas de esa cuadra, está pegada a un panteón chiquititito. Muy, muy antiguo que prácticamente ya nadie utiliza. Y dice este güey, me suena que tiene que ver con eso, pero no sé qué hacer. No, qué fuerte, qué, es que, mira, antes que mencionábamos, bueno, que me preguntabas qué historias son las que más me mueven, justamente había olvidado que uno de los temas que sí me hacen pensar mucho es en las casas, o sea, cuando las casas tienen algo adentro, que no sabes cómo lidiar. Justo como él. ¿Cómo lidias con algo como eso? Yo me pongo a pensar qué haría yo si estuviera en esa situación, si en mi casa pasaran esas cosas y no sé qué hacer. No sabría qué, cómo reaccionar, no sabría. Entonces, es verdad, ese tipo de historias se me hacen súper, súper fuertes porque es el lugar donde se supone que estás más seguro del mundo y ¿a dónde vas? Entonces, es muy fuerte, sí, es muy fuerte y no nada más de imaginar lo que está pasando es fuertísimo, es muy horrible. Tú en CDMX lo sabes, o sea, mudarte no es cualquier cosa y en muchos casos es prácticamente imposible. Mínimo es de un momento para otro. Sí. O sea, tiene que ser todo un proyecto, entonces, qué locura. Ger, algo con lo que te quieras despedir de la gente ya para cerrar este episodio que me la pasé increíble. No, bueno, nada. Quiero, quiero que sepas que creo que nunca me la había pasado tan bien, este, hablando con, 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 con alguien en un programa. Este, fue una maravilla, estuve súper, súper, o sea, el tiempo se me pasó volando. Normalmente yo soy una persona algo introvertida, entonces, me cuesta trabajo sentirme como me estoy sintiendo ahorita, que es, que es relajadísimo. Como, no, no, no sabes, una maravilla de, 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 de programa, de verdad, no tengo palabras, de verdad, fantástico, fantástico. Y muchas gracias por invitarme, eh, eh, ojalá algún día en otra ocasión se pueda repetir porque creo que quedaron muchas, muchas cosas de las cosas. Muchas historias. Totalmente de acuerdo. Ger, te agradezco haber aceptado la invitación, me la pasé increíble y tienes las puertas abiertas al podcast. Más adelante volvemos a armar algo. Claro. Pero, estaría chido otra platiquita, creo que hay muchos temas ahí que podemos abordar. Mucho, sí. Y bueno, para la querida familia nocturna, para los que llegaron a esta, a este punto del episodio, gracias por habernos escuchado. Cuéntenos sus historias, recuerden que me las pueden hacer llegar por WhatsApp, el link está en Instagram. Les deseo bonita semana y que tengan dulces, pesadillas. Bye, bye. Bye. Muchas gracias, Ger. Nos vemos.